¡Hola a todos! Bienvenidos al octavo podcast de la sexta temporada. De podcast de KDE España, cumpliendo con lo dicho en el anterior podcast, aquí estamos otra vez y además cumpliendo una promesa pendiente que nos quedó la temporada pasada, que fue terminar la serie que iniciamos sobre KDE y software libre para arte. Sin más demora, hoy nos acompaña Daniel Gutiérrez, miembro de KDE España, profesor del software libre, profesor asociado a la Universidad del País Vasco. Nuestro invitado de hoy, Dani, gracias por atender la llamada de los podcast de KDE España, bienvenido. Además, nos dicen que haces un montón de cosas relacionadas con el software libre y con otras cosas, ¿cierto o no? Bueno, bueno, iremos contando. ¿Algo se hace? ¿Lo que se puede? Bueno, pues ya entonces nos irás contando a lo largo del podcast, claro que sí. Baltasar Ortega, fundador y editor de KDE Blog, secretario de KDE España, socio de Gene Ulinus Valencia. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Como siempre, un placer estar con amigos y viejos conocidos porque creo que, lo he dicho muchas veces, pero creo que una de las razones por las cuales yo sigo con el mundo del software libre es por culpa del señor Dani, que organizó una academia en 2010 en Bilbao, Academies, por cierto, y que quedé enamorado. Y no solo de la ciudad, sino del movimiento del software libre y gracias a la mejor academia para mí, que fue la de Bilbao, Academies de Bilbao 2010. Muy bien, muy bien. Interesante, ¿eh? Ya encima aportando datos de tu biografía ahí. Muy bien, Baltasar. Mari Carmen Fernández, de KDE España, convertida ya en fija en los podcast. Bienvenida otra vez, Mari Carmen. Muchísimas gracias y encantado de estar aquí una vez más. Y nosotros encantados de que estéis con nosotros. Y por último, este que os habla, pues soy Rubén Gómez, miembro de KDE España, del colectivo Hack Lab Almería, al que saludo como siempre desde aquí, y de la The Document Foundation. Tampoco nos olvidamos hoy de agradecer a Jorge Lama, que está a los mandos de la grabación y la producción. Gracias, Jorge, por la ayuda. Antes de pasar al tema, creo que Baltasar quiere traernos alguna novedad. ¿No es así, Baltasar? Pues sí, y además quiero recuperar dos meses de novedades de aplicaciones KDE, porque se nos han pasado de comentarlas, incluso en mi blog. Se me ha pasado, así que tengo dos artículos pendientes para hacer rápidamente, que es comentar algunas de las novedades. Entonces, recordemos que las novedades de la forma de novedades de las aplicaciones han cambiado un poco. Y ahora lo que hacen es hacer un artículo mensual en el cual comentan dos o tres novedades importantes. O bien reciben un impulso, o bien vale la pena recuperar, o bien han hecho... Y bueno, pues vamos a renombrar rápidamente, pues entre las novedades de junio, que ya ha pasado un mes, ¿de acuerdo? Por otro lado, teníamos que no confundir con KUP, que es un servidor de seguridad integrado en Plasma Settings. Con lo cual, básicamente, lo que hace es dar un servidor integrado perfectamente en KDE, en el escritorio Plasma, con lo cual puedo hacer todo tipo de cosas de seguridad, tanto internas como externas. La verdad es que lo he estado hablando estos días y me parece una pasada. Y la otra novedad de junio fue que Krita, esa maravillosa aplicación artística, ya está disponible en algunas... Bueno, en las Android. Y por cierto, a precio cero. Evidentemente, si colaborar, pues puedes colaborar de alguna forma económicamente. Pero bueno, con lo cual ya se tiene la primera. No esperéis una versión completamente pulida, porque ha sido más o menos una traslación de la aplicación en fijaos a su tipo móvil. Pero bueno, ya se puede probar y ya se puede ver cómo nos va a hacerlo. Pero al pasar de esto de Krita, yo he estado viendo algún vídeo ya con... Vamos, con críticas positivas hacia la aplicación, a pesar de ser la primera versión para Android, ¿no? O sea, que ya incluso en la primera versión parece que ya va muy bien, ¿no? Sí, sí, pero vale la pena descarcarlo para que nadie se piense que ya... Ya ha venido aquí Krita y pues no tiene todo lo que yo quisiera. Evidentemente, no tiene todo lo que yo quisiera, pero lo que tú dices es una primera aproximación con buenas críticas, lo cual creo que nos está dibujando un panorama muy positivo para Krita en la tablet de Android. Recuerdo que para los que no sepan, Krita es, voy a decirlo, el mejor programa que tú estás si eres un dibujante y quieres hacer tus cómics o tus creaciones artísticas, ¿de acuerdo? Retomo, estamos en julio. Yo había dos, tres, dos importantes, que son K-Torrent. No sé si conocéis K-Torrent, el servidor, la aplicación que tenemos para bajar unos torrents en KDE, pues que ha recibido un lanzamiento con bastantes mejoras, sobre todo a la hora de distribuir la tabla de hash, ¿de acuerdo? Después, una aplicación que siempre he querido tener y nunca me he atrevido porque me parece para mí que tiene una curva de dificultad bastante ampliada, que es Kamaimony, que ha lanzado su versión 5.1, ¿vale? Para los que no sepan, Kamaimony es la aplicación que permite controlar tus gastos mensuales, quizá por eso tiene esa curva de dificultad tan elevada que dices, no, no quiero ni saberlo, simplemente quiero sobrevivir y ya está, ¿de acuerdo? Pero bueno, una vez que la estuve probando, tenía posibilidad de conectarse con bancos, de hacer gratis y automatizar procesos. Para aquellos que sean muy, 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 maniáticos y, pues, les voy a venir muy bien. Vale, pues no voy a hablar más porque creo que tenemos un podcast dentro de aquí. Estas cuatro novedades más importantes del mundo KDE, aparte, evidentemente, de todas las actualizaciones y sucesión de errores. Pues novedades interesantes, sin duda, Baltasar. Y bueno, yo Kamaimony, no sé cómo lo has dicho tú, pero te ha sonado mucho mejor en inglés. Y sí, yo la he probado. Y he probado Kamaimony y la otra, la que hay, la Scruge también. Y la verdad que son las dos muy parecidas y lo que las he probado funciona bien. De hecho, yo creo que con Kamaimony estuve incluso llevando un tiempo el tema de las cuentas. Y sí, sí, la verdad es que funciona bien, pero lo dejé por pereza más que por otra cosa. Porque había que meter mucho papel siempre por ahí y la verdad es que no tenía mucho tiempo para eso. Pues nada, gracias, Baltasar, por traernos las novedades de dos meses atrás, que no está nada mal. Y me quedo también con eso que has dicho de Coop, que me ha gustado. El tema de las copias de seguridad siempre es algo que tengo por ahí un poco pendiente, aunque por ahora nunca me ha hecho mucha falta echar mano de él. Entramos ya en el tema de hoy, que no lo hemos dicho. Se trata sobre la edición de vídeos en software libre. Como decimos, es el último de la serie que iniciamos la temporada pasada sobre KDE y software libre para el arte. Y con este ya terminamos, nos quedaba pendiente. Así que vamos allá. En fin, porque lo que estamos comentando, el arte tiene muchas manifestaciones y en forma de vídeo es algo que hasta hace poco no había estado al alcance de todo el mundo. O no, al menos con un mínimo de calidad. A día de hoy, desde editar vídeos caseros hasta la realización de vídeos profesionales, pasando por la típica presentación de fotografías acompañadas de música y efectos, todo eso está al alcance del usuario, del usuario de ordenador y prácticamente sin muchos conocimientos. Y también está al alcance, evidentemente, del usuario de software libre, como no podía ser de otra forma. También el software libre se encuentra planteando ahí alternativas de calidad frente a las opciones privativas, que también existen, evidentemente. Vídeo como arte, fotografía, música, luces, texto, porque siempre hay un guión por ahí. Pues si decíamos en el podcast sobre videojuegos de la temporada pasada que se podía constituir quizás la forma de arte más compleja, no queda lejos el vídeo de él, ¿no? Y el software libre, una vez más, está ahí pues para ayudar a la gente creativa a ver hecho realidad su creación, lo que pasa por su cabeza, ¿no? Y ahí andamos. Vamos a intentar ver qué nos ofrece el software libre hoy a lo largo de todo el podcast. Mari Carmen, ¿has tenido que hacer edición de vídeo últimamente para alguna cosa de los vídeos que hemos tenido que estar mandando para nuestros estudios durante el confinamiento? Sinceramente, durante el confinamiento simplemente era grabar y enviar, pero ciertamente durante el curso sí que hemos tenido que trabajar en la clase con proyectos de OpenShot y OBS, así que algo puedo ir entendiendo de esa aplicación. Baltasar, estamos comentando sobre aplicaciones de edición de vídeo. Dentro de software libre hay unas cuantas, ¿cierto? Bueno, lo cierto es que hay una barbaridad y como ya me conoces, pues empiezo estilo metralleta, voy comentando algunas cuentas y si me queréis me interrumpís y me decís alguna cosa de ellas. Bueno, yo creo que debemos empezar por CadenLive, una aplicación de la comunidad KDE, que lo cierto es que me sorprende porque fuera de KDE tenía mucha mejor fama antes que la que tenía dentro de KDE y eso afortunadamente ha ido cambiando. Para que no sepa KDE, CadenLive significa KDE, Non-Linear Video Editor, que es un editor en el cual yo voy poniendo los vídeos, voy poniendo las imágenes, voy poniendo la música y voy montándolo. Bueno, creo que pues hay que explicarlo un poquito más detalladamente, con lo cual podremos hacer cualquier tipo de presentación, montaje, etc. ¿De acuerdo? Debo decir que es bastante sencillo de utilizar ya su versión Linux o en su versión Windows, que afortunadamente hace unos cuantos días pude hacer el experimento de ponerle un KDE Live a unos profesores que tenemos la fama de ser poco hábiles en este tema y utilizar KDE Live para hacer sus montajes tanto en Linux como en Windows. Y me pareció fabuloso que se pudiera hacer sin ningún tipo de problemas. Incluso me sorprendió mucho que el instalador de KDE Live de Windows no utilizara permisos del administrador. Se instaló sin más, sin necesitar nada de Windows. Impresionante. Otro que es bastante conocido, aunque yo lo he tratado menos, que es OpenShot Video Editor. Creo que tiene muy parecidas funcionalidades que tiene KDE Live. Creo que Mike ha utilizado más que yo, por lo que dice. Y, bueno, evidentemente utiliza más GK Plus, con lo cual utiliza ese tipo de librerías. Tercero, podríamos hablar de Cilera, ¿vale? Que es un problema, otro programa libre de vídeo, etcétera, etcétera, que tiene una característica, según he leído, que es que está más enfocado para profesionales que para usuarios domésticos. Si equivoco o algo, me corregís, por favor. He de decir una cosa que, bueno, otro que es interesante que es Shotcut, ¿vale? De este tengo poca información, pero, bueno, parece ser bastante similar a los anteriores, también de uso doméstico. Y, bueno, llegado a este punto, quisiera destacar una cosa. Es que, si bien antes el mundo de la edición de vídeo estaba, era algo complicado en el mundo del software libre, estas cuatro aplicaciones que os acabo de nombrar, prácticamente están actualizadas a este año. O sea, tres o cuatro meses que se han actualizado. Lo cual significa que tienen una vida activa y están en marcha con bastante estabilidad. Otro que se llama FlowBlade Modi Editor. Este no lo conozco de mucho, ¿vale? Pero también ha llegado este febrero, con lo cual vemos que aplicaciones no nos faltan. Otro que quisiera destacar es Blender, ¿vale? Y lo quiero destacar bastante porque en principio Blender suena a editor de modelaje 3D para hacer animaciones, no como editor de vídeo no lineal. Pero parece ser que su componente de editor de vídeo no lineal es muy, muy, muy bueno. Además que aprovecha 100% las capacidades del hardware que tengamos. Cosas que no suelen hacer bien ni Showcasts, ni CadenLive, etc. Con lo cual es muy recomendador para aquellos que quieran sacarle todo jugo a su maquinaria, a su máquina. Eso sí, la interfaz gráfica de Blender no es tan amigable como los anteriores. Entonces, lo ideal sería una Fusio CadenLive Blender. Pero bueno, eso ya lo dejamos para los desarrolladores. ¿Vale? Y bueno, también estaría interesante hablar de Blender. Básicamente es como Avidemux. ¿Os acordáis de Avidemux? Sí, sí, Avidemux, sí. Yo os imagino. Vale, pues este simplemente es un editor de vídeo que básicamente lo que haces es un vídeo y lo puedes recortar, lo puedes ampliar, lo puedes unir a otro, lo puedes poner a algún tipo de efecto. Pero bueno, digamos que es más para ir por casa, para hacer los vídeos que hemos hecho los padres, para mandar a los profesores, demostrando que nuestros hijos sabían hacer alguna cosa en la pandemia. Hubiese sido más efectivo que utilizar CadenLive, que es bastante más complejo. Pero bueno. Y esto es básicamente todo lo que los editores de vídeo no lineales que hay. Seguramente habrán más. De hecho, yo recordaba antes, fuera de... Fuera de... Fuera de que estábamos comentando que utilizábamos hace muchísimo tiempo, creo que se llama Kino. Vale, y había otro que se llama MakeDVD, con lo cual yo hice el vídeo de la boda de mi cuñado. Pero bueno, se hace hace bastante tiempo ya. Kino también lo... No está mal el repaso. Sí, no está mal. Kino también lo utilicé yo en su momento porque me iba mejor que CadenLive, que ya existía también, pero para pasar de la cámara al ordenador, o sea, para pasarlo a digital, digamos, para hacer la adquisición de la señal de vídeo, funcionaba mejor Kino que CadenLive. Curioso. Pero bueno, tú dices que también hace un chorro de años. Yo también hace un chorro de años. No sé si... Yo qué sé, 2003 o 2004. Lo que ocurría con CadenLive es que tenía muchos bugs. Es el problema para mí que tenía CadenLive hace unos 6 o 7 años que tenía muchos bugs. Con lo cual, dar con él era un poco lotería. Pero bueno. Eso es lo que se ha pasado ya. Bueno, yo también añadiría algo, si se puede aquí aportar. Bueno, justamente... Pues he puesto. Como hace poco me ha tocado un poco... Bueno, estaban talleres varios de CadenLive y además luego hablaremos de los talleres estos. Pero bueno, justo me preparé una especie de tablita. Vais a ver aquí ahora la tabla esta, donde bueno, pues un poco lo que pretendía yo justamente era lo que estaba diciendo ahora, ¿no? Pues el conocer un poco qué alternativas tenemos en el mundo del software libre para el tema de edición y para otros campos, ¿no? Porque bueno, pues en principio alguien podría pensar que nos quedamos en el campo de la edición, pero también hay otras, digamos, tareas, otros tipos de operaciones que haces con vídeos que son diferentes. Entonces, bueno, pues aquí un poco en la tabla esta, pues dividía la zona primera para aplicaciones de edición. Entonces, bueno, pues he diferenciado entre Medium Level y Professional Level. ¿Qué sería Professional Level? Bueno, Professional Level nos gusta y nos gusta. Al final, el cadena y el fin el error no se utilizan al día de hoy al menos en aplicaciones, vamos a decir, entre comillas profesionales. O sea, la gente que edita vídeos todos los días suele utilizar otras herramientas, mayormente pues por desgracia privativa, ¿vale? Lo que no quiere decir que a futuro cambie la cosa. Entonces, aquí en la tabla esta, pues lo que pretendía hacer era un poco, pues explicar si hay alternativa libre, si hay alternativa además de libre, gratis y tal, y luego pues un poco las tres plataformas principales a nivel de PC. Porque al final para editar en Android, pues también podríamos utilizar una tableta, pero bueno, pues al final mi opinión personal por lo menos, igual sí para un Krita, pero para temas de vídeo ya que tienes que hacer un poco ya más, más temas de uso de ratón y tal, pues sería un poco más incómodo, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que yo pretendía reflejar era, como decía antes, a nivel, vamos a decir, medio, pues tendríamos sobre todo KDN Live y CineLR, ahí también OpenShot y demás, pero yo creo que estarían a nivel de puntualidades y demás por debajo de estos dos. El CineLR, por ejemplo, la tela que tiene, entre comillas la pega, es que yo se pasa solamente para Linux, con lo cual, si tú tienes gente que esté trabajando en Windows o en Mac, pues no tienes esa posibilidad, ¿no? El KDN Live, sin embargo, como ya dije, sí que está también para Windows, y esto funciona muy bien en Windows, en Mac lo tenemos parcialmente. O sea, digo esto porque ha habido gente que ha venido al... algún te haya quedado, tenía Mac y no ha podido instalárselo. Y de hecho, en la página de KDN Live, lo que te pones es que al final, te toca hacer a ti un poco por tu cuenta la compilación de las librerías base, digamos, del framework MLT y demás. Lo cual es un poco rollete, ¿no? Después, a nivel profesional, pues bueno, pues un poco el líder, digamos, entre... en gama profesional, pero digamos a un nivel no demasiado alto, yo creo que sería el Premiere, pues una cosa que utiliza un montón de gente que, como digo, no es ni libre ni gratis. Pero luego, sorpresa, porque hay también otros editores que, aunque no son libres, sí que son gratis, y por supuesto funcionan tanto para Linux como para Windows, para Mac, que serían, por ejemplo, estos dos. Vale, que estos son editores que posiblemente están a la altura del Premiere o incluso por encima, ¿vale? El Lightworks y el Da Vinci Resolve. Black Magic es un fabricante que antiguamente se dedicaba a temas de hardware de vídeo y demás, y ahora pues tiene también esta edición de un editor de vídeo. Y luego, una cosa que no habéis comentado, que también sí que me ha tocado un poco, pues casi casi de casualidad, descubrir, es en el mundo de efectos, de composiciones y de 3D y demás, pues aparte de, como bien ha dicho Baltasar, el Blender, hay otro que es muy curioso, que se llama Natron, Natron, ¿vale? Que Natron es software libre gratuito, que funciona tanto en Linux como en Mac, como en Windows, y que también este te vale para hacer efectos especiales, ¿vale? O sea, digamos que sería, bueno, en cierto modo, tendría un cierto parecido a After Effects, aunque también es diferente, ¿vale? After Effects, que es, digamos, el rey, pues vamos a decir para edición profesional de efectos especiales, pero profesional tampoco a un nivel de, vamos a decir, de Hollywood, sino a un nivel más, pues digamos lo siguiente, a andar por casa, este por supuesto no es mi libre, ni gratis, ni está para Linux, pero sin embargo el Natron, pues sí que sí que está, ¿vale? Y luego, como bien decías, pues está el Blender, que es pues el rey del 3D. Hay más software aparte, pues para Linux también, que no es ni software libre, ni software gratis y tal, y ya por último, pues simplemente decir el OBS Studio y el AISO, que son para hacer otras cosas, por ejemplo, tema de recording y streaming y tema de subtítulos. Bueno, sin más, no me enrollo más con la tabla. No, nada. Pues nada, Dani, ya podemos dejar medio bosca afuera, porque ya lo has resumido tú. Eso nada, eso nada. Habrá más temas para hablar. Sí, tranquilo, no, precisamente de Natron teníamos pendiente comentar algunas cosillas ahora después, o sea que como vemos que controlas, pues tú mismo profundizas y bueno, precisamente también de Blender y de todo este tema, de AXSUS también teníamos pendiente alguna cosilla, o sea que después lo retomamos perfectamente, muy bien traída este listado, ahí resumen y rápido. Muy bien, muy bien. Claro. Dani, lo primero que encuentra uno cuando va buscando una herramienta para editar vídeos, es por ejemplo, K&L, como ya nos mencionó, una herramienta de edición de vídeo no lineal. ¿Qué significa ese no lineal? ¿Y si hay alguna herramienta de vídeo lineal? Bueno, esto no lo tenía preparado y ha sido una pregunta para pillar. A ver, no, el tema, el tema de la edición de vídeo, bueno, pues hace muchos, muchos años cuando no había casi ordenadores, pues era una cosa curiosa, ¿no? Porque tenía que hacerlo prácticamente como si dijéramos a mano, o sea, imagínate que tengas una cinta, en vez de tener un fichero de acceso, vamos a decir directo, que sea secuencial, en plan una cinta de vídeo como teníamos antiguamente de UXS o lo que fuera, imagínate que tienes que hacer con una cosa que no puedes ir cuando te da la gana a un punto o a otro, pues toda la edición, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí fue cuando aquello, en aquellos tiempos, se hablaba de edición lineal, porque al final, pues si era una línea, tenía que un poco respetar los diferentes puntos en el tiempo y demás. Entonces, justamente contra eso, pues el gran avance que supone el poder hacerlo en el punto, en el momento que quieres tú de la línea de tiempos, pues es un poco lo que surge como edición no lineal de vídeo. ¿Y conoces alguna herramienta lineal ahora mismo que se pueda emplear? Pues no tengo ni idea, la verdad, pero tampoco sabría decirte yo si tiene mucho sentido el hablar hoy en día de editores de vídeos lineales. O sea, si alguien conoce aquí de la gente que estamos, pues que me cuente por también aprender, pero tampoco le vería yo demasiado sentido a hacer una edición de vídeo lineal a año 2020. A ver, Valtar. Cojo el testigo, sí que tiene algo de sentido cuando no te quieres complicar la vida y quieres jugar un vídeo, cortarlo y ya está. Por ejemplo, el vídeo de la boda, tú tienes tu vídeo de la boda y quieres cortar los momentos claves, pues nada, coges el vídeo de línea, cortas, cortas y ya está. Que tú dices que se aplica en otro editor de lío no lineal, sí, pero claro, es más complicado. O por ejemplo, si quiero un vídeo y simplemente lo que quiero hacer con el vídeo es comprimirlo. Sí, se puede hacer con FFMP, que puede ser el nombre más feo para una aplicación que se en todo el verso. Sí, pero bueno, a los que somos usuarios que nos gustan las ventanitas, pues nos puede resultar muy complicado. De vídeo no lineal, el Avidemos es uno que utilizábamos hace mucho tiempo y el Discuter que he comentado anteriormente parece que tienen esa funcionalidad. Es decir, simplemente para no tener que tener varias pistas y es mucho más sencillo. Esa es la estructura que la veo. Y continuando contigo, Balthazar, no sabemos cuánto aplicaciones de la lista ya has probado. En principio, ¿cuáles has probado y qué resaltarías de cada una? Pues básicamente de todas estas las que he probado más a fondo han sido Kaden Live. Y lo he dicho, tuve una relación de amor y odio bastante importante porque en un principio me gustaba mucho, jugué mucho con ella, tuve muchos problemas con ella y la he diseñado. Un día, pues, un conocido como Mero, lo que es mucho pero Mero que vamos a hacer, resulta que me dijo, no, no, si la mejor para editar vídeo es Kaden Live, volví a apagar y me vio a ver bastante bastante. De las otras, quiero recordar que probé a veces un vídeo pero poquito a poquito, Porque además hay que tener bastante parecido a Kaden Live. Y la otra que he probado es la de Bitcuder pero en su versión Avidemux para recortar películitas o introducciones que son repetidas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo demás lo he probado bastante desde que más o menos Kaden Live está de forma estable y he aprendido a hacer cositas con ella pues, obviamente, no se puede utilizar otra herramienta. Bueno, yo por mi parte como bien has mencionado antes solo he utilizado OpenShot y poquito más que la verdad tuvimos que estudiarlo en clase que la verdad me parece bastante bien que utilicen herramientas de software libre para enseñar ya a los alumnos o por lo menos en el en el instituto en el que estoy y que la verdad es bastante sencillo y cómodo de usar sobre todo para gente que no haya utilizado apenas un editor de vídeo o no sepa mucho y para hacer trabajitos sencillos recomiendo bastante utilizarlo ya no he utilizado otro así que tampoco puedo hablar mucho así que doy mi pequeña aportación Alilo que es lo que comentabas Maika esta experiencia que he tenido últimamente con mis compañeros que quieran hacer el típico vídeo de fotos para sus alumnos que han hecho durante todo el año que ponen introducción ponen musiquita y demás recuerdo que antes lo hacía con una aplicación que se llamaba eh seguramente me saldrá una aplicación de Movison TV una aplicación de Windows que se instalaba y los profesores lo utilizaban mucho eh el problema y aquí viene la anécdota resulta que para una de mis profesoras consiguió instárselo en su ordenador y para 10 nada más instárselo en su ordenador y dijo ¿esto cómo se gasta? digo pues no recuerdo cómo se gasta esto debes buscar las fotos o los vídeos y poniéndolas y dijo uy esto es complicado no tiene solución falta y yo digo no sé eh y si me enciendió la lucecita digo ¿y si le pongo un CAD en Live en Windows y lo que he comentado anteriormente conseguí instalarlo y y la curva de aprendizaje en ese estilo eh fue súper súper ligera con cuatro tontillas que le expliqué a esa cosa supo instalar bueno instalarlo lo hice yo pero supo manejarlo eh supo ponerle sus sus cortinillas de entrada sus pequeños efectos pequeñas decisiones realizado lo hizo en cinco minutos con lo cual algo que antes era súper problemático para para cualquier persona ahora mismo gracias a los software libres es algo asequible para cualquier tipo de usuario eh Dani tú también seguro que de esta lista bueno ya lo has dicho antes ¿no? que has probado unas cuantas nos has hecho una comparativa ahí estupenda y maravillosa en un resumen de de vamos de cinco minutos prácticamente eh el que no tenga mucho tiempo para ver el podcast con ver esos cinco minutos ya ya está está cumplido más que de sobra ¿no? eh has comentado precisamente sobre el tema sobre el proyecto Natron y y es algo sobre precisamente sobre lo que queríamos preguntar ¿no? porque porque cualquiera que llegue a él al proyecto Natron no es algo tan evidente ¿no? como como el Cadet Live o OpenShot o SubCode o cualquier otro ¿no? que tú lo ves y dices ah vale esto es para editar vídeo ¿no? pero exactamente eh para qué sirve Natron o sea es para hacer efectos especiales es para tal va en en fin cuéntanos un poquito más sobre este proyecto Natron bueno tampoco mira mucho el dato no la verdad porque estuve un poco así mirando un poco por encima vamos a decir software libre de calidad para temas de vídeos pero lo que yo diría es así en resumen es un software que vale para temas de efectos especiales y composición y eso de composición al final pues básicamente vamos a decir es hacer operaciones entre varios vídeos eh por ejemplo no sé pues un efecto muy típico puede ser por ejemplo el tema de la croma no sé si conocéis lo de la croma la croma al final es que tú tienes un fondo de un color verde o azul y entonces si sales por ejemplo como hasta ahora maica que tiene un fondo blanco gris pero si me llega a ser llegar a ser blanco llega a ser verde o azul lo que podríamos haber hecho habría sido haberme recortado la silueta y haber hecho por detrás otra composición con otro vídeo distinto si queréis si me permite tengo una anécdota precisamente sobre eso porque cuando hicimos Academy y Academy es 2017 aquí en Almería nos invitaron a a Telelocal a Interalmería TV y precisamente era eso o sea tenía un fondo verde detrás pero sin embargo en el vídeo que se emitió lo que se veía era un plató maravilloso con un montón de cosas y era eso era ese efecto que al principio lo has comentado y digo no sé pero cuando has dicho lo del fondo verde digo ah aquello efectivamente es curioso y perdona perdona por interrumpirte no pasa nada sí justamente estaba mirando ahora porque es que también cuando he explicado esto a la gente a la gente que he dado los cursos hace poco estábamos un poco también siempre con el chiste de que a la reina a la reina de Inglaterra van a meterme aquí un paquete por este comentario a la reina de Inglaterra le hicieron un juego varias con un juego vamos una broma varias veces voy a compartir la pantalla a ver se ven a hacer el vídeo de youtube bueno entonces aquí la jugada era que bueno pues estaba esta la reina con un traje verde que suele llevar de vez en cuando entonces ya veis que en el fondo del traje lo que le han puesto es pues gracias al verde ese del vestido le han puesto con una croma le han metido un vídeo de queen vale bueno si buscas en youtube chroma king chroma king queen pues aparece aquí esta y hay unos cuantos más vale bueno entonces es un poco la coña que tiene el tema este de la el tema este de la de la de la croma vale hay unos cuantos vídeos más que sale justamente pues eso pues está ahí en con el sombrero y con el y con todo el traje verde y bueno pues puedes ver ahí un poco como queda el tema este bien entonces pero estábamos un poco comentando del natron vale entonces el natron iba a decir yo que vale para temas de composición y así pero aparte de eso pues digamos también te vale para hacer otra serie de efectos especiales vale tampoco he mirado mucho como va y tal pero bueno es una cosa desde luego tener en cuenta para otro posible programa yo diría que a nivel de dificultad estaría entre caden live y el blender o sea me parece que no es tan tan complicado como el blender que en vez de hacer un taller de no sé de cuatro hay que hacer un taller de cuatro meses casi casi pero también tiene su curva de aprendizaje no es una cosa simple ni mucho menos y de eso estaban buscando hace poco una persona desarrolladora o sea que si alguien está con ganas de echar ahí unas líneas de código pues seguro que igual hasta puede conseguir un empleo y fenomenal es una es una tirada si luego a explorar vamos a decir que están pendientes para ver un poco hasta dónde la de sí desde luego los vídeos de youtube está bastante bien tiene unos cuantos vídeos de youtube pues un poco mostrando demos de lo que hace y demás y está bastante bien sí la verdad es que sí tiene una pinta estupenda y yo sé que se está que la comunidad KDS está intentando aproximar a ellos y lo que comenta sobre el mantenedor sí efectivamente yo lo he entrado antes también en la página para echarle un vistazo y efectivamente sí lo comenta adelante es que investigando un poquito sobre Natron he visto que su funcionamiento es bastante como menos curioso porque podríamos pensar que sería muy complicado pero va todo a base de conectores y cada pantalla cada vídeo es un conector bueno cada vídeo es un cuadradito se engancha visualmente engancha visualmente con con efecto ese efecto se engancha a la pantalla que será el que la grabará es decir que sí aparentemente parece súper complicado pero viendo un par de tutoriales te das cuenta de que al fin y al cabo es súper visual va a base de nodos que se van súper poniendo y van van haciendo su su composición yo he visto uno de una nave espacial invadiendo la Londres Victoria Londres el Kansas y demás y queda súper 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 sencillo de realizar claro evidentemente si no ves ningún ningún tutorial te puedes asustar porque solamente ves que botones y numeritos y demás pero una vez empiezas a ver los conectores que cada conector tiene su entrada su salida su entrada auxiliar o sus conectores auxiliares la verdad es que parece que su funcionamiento es más sencillo de lo que parece así que si alguien se entra solo en el tema este que le dé una oportunidad pues nada tendremos que dedicarle casi que algún especial a Natron intentaremos localizar algún experto y echarle un ratejo también a esto Baltasar precisamente antes hemos estado también hablando de otro tipo de herramientas estabas tú comentando hemos nombrado FFMP aparte de para trabajar con vídeos aparte de los editores de lineales o Blender también este Natron que estamos comentando pues hay ese otro tipo de herramientas también FFMP Handbrake que me suena a mí o sea que hay también una plétora de herramientas disponibles dentro del software libre que también nos ayudan en otras pequeñas tareas sobre vídeo sí la verdad es que claro el mundo del vídeo es tan amplio y hay tantas variaciones que la verdad es que es complejo por ejemplo antes hace unos años estaba muy de moda los aplicaciones de vídeo para hacer DVDs de vídeos ¿os acordáis? que los DVDs de vídeo iban por capítulos y dentro del capítulo habían subcapítulos y habían imágenes y demás pues había una cosita que se llama ManDVD por ejemplo que te permitía hacer ese tipo de cosas o el ManSlide que también te permitía hacer esas cosas después hay otros tipos de aplicaciones como creo que es el Handbrake que lo que te permite es coger los vídeos y pues cambiarlos el formato cambiarlos la solución cambiarlos el bitrate y esas cosas a mí se me escapan un poquito ¿vale? con lo cual pues los puedes comprimir un poco para que no ocupen tanto espacio o cualquier cosa de estas y bueno creo que y después no nos vamos a meter en el tema de contenedores y demás porque tipo Madrosca y demás porque entonces se nos iría un poquito de madre y además creo que no somos nadie aquí especialistas o bueno al menos yo no lo soy nos metamos en eso ya así que sí que es verdad pero bueno adelante Dani sí no te iba a decir otro programa también muy interesante que también creo que viene al hilo es el OBS Studio OBS Studio entonces no sé si tenéis contemplado hablar luego de él o así pero bueno si no hago una una mini introducción entonces el OBS Studio tendría que confundir con el OBS ASECAS porque OBS ASECAS es Open Broadcaster y OBS Estudios Open Broadcaster Estudios bueno entonces el OBS Estudio este pues digamos que es un programa que tiene como dos funcionalidades una hacer grabaciones o producciones diría yo en directo pues por ejemplo tienes una webcam tienes por ejemplo unos vídeos que te has bajado de internet tienes un logotipo entonces pues podrías hacer una combinación de escenas ir metiendo primero una y luego otra y así digamos incluso en directo vale cosa que con KDNL pues te costaría más porque en KDNL por ejemplo tú no puedes coger directamente no sé un vídeo que tengas externo y que haga una reproducción en modo buble como puedes hacer por ejemplo con el OBS Studio y luego también el OBS Studio tiene también la funcionalidad en la segunda gran funcionalidad aparte de la grabación que sería para hacer por ejemplo imagínate grabar un vídeo de una charla o de un tallero de una demo para que inmediato tal la segunda funcionalidad es el tema del streaming entonces en OBS Studio también lo que puedes hacer es streaming a más de 50 plataformas online o sea cuando tenemos toda la vida entre comillas pues en YouTube y el Facebook directo y algunas más por ahí pero digamos que tienes otras otras unas 50 y pico para poder hacer el streaming y luego también bueno entonces yo me quedaría personalmente últimamente está bastante con eso con KDL con OBS Studio y luego otra aplicación también que está que está muy bien o que había que un poco practicar esto del tema de la subtitulación para idiomas vale que eso sería pues no hacer rotulitos tanto por ejemplo para subtitular pues quién quién es la persona que está hablando o incluso por ejemplo una cosa muy interesante que es el tema de poner de poner créditos créditos son lo que aparece al final de una película o un documental que aparecen o se entienden y se apagan o pasan todos en planes con vertical eso lo puede hacer perfectamente con el KDL y funciona muy bien pero digamos que el KDL no es un programa bueno para hacer gestión de subtítulos a nivel de traducciones a nivel de idiomas para eso hay otros programas que también pues utilizan formatos vamos a decir abiertos pues hay unos cuantos abiertos y demás y entonces pues con eso tendrías ahí otra funcionalidad cubierta vale sin más bueno Dani al final nos deja sin preguntas para el podcast te vas adelantando a todas pero bueno bien 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 la verdad es que es genial podemos profundizar luego si queréis esto era un poco para abrir boca sí sí no no y bueno lo que has dicho de que no eres un experto nos ha engañado seguro vamos hombre si justo mira me toca dar clases en la universidad tengo una asignatura que se llama servicios multimedia que justo me toca dar entonces ahí explicamos pues todo el tema que decía antes falta de los codex los contenedores tanto para imágenes como para audio como para vídeo y luego también nos metemos en el tema del streaming con lo cual con estos programas como comprenderéis me vienen de maravilla para poder poner a la chavalería a trabajar por supuesto este es el empleado incluido y demás perdona ¿haces clases online? pues mira a cuento del coronavirus me ha tocado dar algunas y lo que pasa es que hay bueno pues por política de la universidad al final pues en vez de haber optado por un software libre se ha optado por uno que es privativo se llama blackboard pero bueno podríamos haber hecho pues con con el Big Blue Button de Moodle o con Jitsi mismo o tal pero bueno pues por conocimiento y demás de la gente que que decide pues no se han querido meter a eso pero bueno sin más funciona bien y tal un día me cuela esa clase eso lo han utilizado también aquí en Andalucía bueno luego también una cosa que quería deciros igual está también en el guión y ya así os como un poco el guión es yo creo que es una manera de acercar a la gente al software libre más que no sé más que nos vean ahí con las pantallas reprogramando y demás que eso sería más para la gente vamos a hacer informática pero para el gran público yo lo que he descubierto es que lo más importante de todo es engancharles con aplicaciones que les puedan digamos ser útiles entonces ¿qué ha pasado ahora? o sea a cuento de que ha venido todo esto del caden live y demás al menos en mi caso bueno pues en mi caso lo que me ocurrió fue estábamos en el COVID aquí todo el mundo en casa entonces bueno pues para hacer una celebración de dos cumpleaños pues pregunta que la gente se puso a filmar vídeos caseros pues felicitando a a las personas cumpleañeras y tal entonces pues a mí me dijeron oye hay que hacer una edición de vídeo para montar aquí un vídeo y demás bueno pues a cuenta de esa tontería fue cuando me hice entre comillas el máster durante el enclaustramiento y bueno pues aprendí el caden live no es una cosa imposible te lleva a rato si quieres hacerlo un poco bien pero bueno aprendí bastante bien entonces con eso cuando la gente vio el resultado de los de los vídeos pues es un poco se corrió digamos como la pólvora entonces otra gente también a cuenta del coronavirus querían hacer una feria de alimentación ecológica a nivel local entonces como no podían hacer el tema ese pues me dijeron a ver si a ver como se me ocurría a mí que se podía montar el asunto entonces con lo cual pues también hicimos ahí el primer taller de caden live para que la gente aprendiera aprendiera a grabar un poco bueno a grabarnos a editar perdón vídeos y bueno pues un poco a cuenta de eso han salido más talleres y tal y lo que decía es pues bueno pues que luego una gran idea sería en mi opinión por lo menos que la gente pueda aprender a utilizar herramientas libres en este caso caden live que funciona muy bien tanto en linux como en windows pues para que se acerque al mundo del todo libre entonces ahí en eso pues explicas un poco no solamente lo bien que funciona sino el sentido que tiene todo esto de gente que hay un montón de gente en un montón de países a la vez aportando su conocimiento pues para poder tener herramientas que al final serían un poco los bienes comunes de todo el mundo ¿no? Pues fíjate que precisamente este tema estuvimos comentando en el pasado podcast ¿no? que la verdad es que eso es un poco así ¿no? que es un poco quizá la orientación que se está tomando ahora ¿no? no empezarle primero con el rollo del software libre es bueno el software libre tal ¿no? que más bien suena en plan sexta uy estos que vienen aquí a tal ¿no? sino un poco empezar oye mira prueba esta aplicación mira que bien va mira que bien funciona hoste pues te gusta tal oye pues mira pues además el software libre y tal ¿no? esto ya veníamos hablando de este tema precisamente desde el año pasado en Vigo ¿no? que estuvimos comentándolo con Miguel Bouzada ¿no? el presidente de Galpón allí en Vigo y fíjate que curioso ¿no? que tú también lo estás comentando ahora ¿no? Sí o sea ha sido bueno digamos que yo no por esto voy a convencer a gente que está en Windows para que se meta a Linux pero por lo menos desde luego sí que la puerta de Arcade Live está más que abierta ¿no? entonces porque la gente ha visto que funciona y funciona bien les vale para hacerlo lo que querían con lo cual ya pues es que esa gente en principio no va a cambiar es más luego di otro taller que era para para empresas un taller de KD en Life y yo ve ese estudio para empresas entonces el primer día pues nada más llegado les pregunté ¿por qué habéis elegido ese taller? en vez de iros a eso pues al lado de premier de turno al pinacle o tal y por ejemplo ahí lo que decían era pues más tema factor económico pues que si quieren hacer una producción de vídeo más o menos en serio y tienen que pagar licencias claro si es una empresa grande no pasa nada pero es una empresa de tres personas o dos personas pues es un coste que igual no les merece la pena ¿no? el meterse a tanto entonces sin embargo si con KD en Life pues pueden hacer producciones más o menos bien hechas bueno muy bien hechas vamos a decir para andar por casa y más pues mejor que mejor porque al final KD en Life luego por ejemplo a nivel de a nivel de efectos tiene un montón de efectos por decir una cosa no es un programa de tipo Adobe After Effects pero digamos para hacer composiciones con los vídeos con los clips y demás tienes un montón de efectos igual yo a KD en Life sí que le veo que podría o debería mejorar en todo lo que es el tema de titulación que me parece que están en ello por lo que he podido leer por ahí pero bueno yo desde luego con KD en Life estoy muy contento muy contento y eso luego pues se animó a los desarrolladores y desarrolladoras pues a seguir con ello y luego animo a la gente de KD España o KD donde sea pues para que montéis talleres o sea yo estoy animado a echar una mano ahí cuando sea y al final más que hacer un taller para que aprendan la gente digamos que va a usar el KD en Life que también más me gustaría enseñar esto a gente que luego pueda a su vez enseñar para que digamos el efecto de el efecto del conocimiento se multiplique o sea a gente que esté dispuesta a comprometerse y decir mira yo voy a tu taller y a cambio me comprometo a que voy a dar tres talleres por decirte o dos talleres o uno aunque sea vale y esto es una cosa además que hoy en día se puede hacer pues por el GICI mismo se puede hacer no solamente a nivel local a nivel internacional pues por ejemplo el domingo por la noche me tocó dar un taller a gente de Colombia agente activista de otros manos de Colombia pues un taller de KD en Life a la 10 de la noche de aquí entonces esta gente lo va a utilizar y luego posiblemente los va a enseñar otra gente de por ahí vamos que al final la cosa es un poco prender la mecha y cuanta más gente aprenda y tal pues pues fenomenal ciertamente las aplicaciones de software libre tienen un grandísimo potencial solo tenemos que difundirlas como bien has dicho y pues dando talleres y demás dándolas a conocer básicamente bueno entrando más en detalle de KD en Life Dani si no me equivoco cambió de versión pasó a la numeración 2 el año pasado y eso conllevó al saber nuestro una recodificación casi completa del código y algunos cambios en la interfaz ello conllevó a crítica ya que parece al principio que se comportaba de algo inestable y los cambios en la interfaz enfadaron a algunos usuarios ¿qué nos puedes comentar tú sobre este cambio de la versión? bueno yo en realidad el KD en Life se ha pasado también todo como al tasar hace tiempo lo probé y como veía que había bastantes errores que al final eran crash pues aunque luego recuperaba el proyecto y demás cuando volvías a entrar pero bueno no me daba confianza en aquel entonces igual te hablo de hace cuatro años o cinco años después sí que leí algo de que había habido bueno pues por supuesto mejoras y demás y que también había habido alguna una pequeña discusión a nivel de la interface y tal y de hecho bueno pues había cosas han quitado que luego algunas han vuelto a poner y demás pero bueno yo hoy en día creo que ha llegado a un nivel de acabado o sea en cuanto a estabilidad pues muy bueno y yo creo también en cuanto a interface de uso pues a nivel de pequeños detalles y demás está la verdad es que muy muy logrado o sea se nota hay un trabajo serio de la gente que está detrás de ello y además por lo que veo pues bueno pues es un proyecto bastante activo por lo que estoy un poco siguiendo de vez en cuando en el repositorio y demás sí que tiene bastante bastante actividad lo cual es bueno porque igual por ejemplo el finelera hay si leí que había habido en su momento pues una bifurcación un fork luego no sé muy bien como decía aquello pero bueno el finelera yo creo que es digamos digamos que tuvo su auge hace unos años cuando no había canal en live y tampoco había otros programas pero hoy en día tampoco está digamos como con tanta fama entre comillas yo creo que hoy en día a nivel de usabilidad acercar en live es como por lo que mira un poco así dos o tres cosas pues lo más convincente vamos a decir igual día de mañana pues no se le pasa a otro pero hoy en día es de lo mejor vamos luego el canal también lo hemos comentado internamente al utilizar ffm y también utilizar otra cosa que se llama mlt que es un framework bueno a mí y al edin turquís que es un framework para poder hacer digamos los temas por debajo pues digamos que es bastante potente o sea que tú incluso podrías en determinados momentos si supieras bastante de ffm pues podrías utilizar las configuraciones específicas de gnt o lo que sea para determinadas cosas o incluso podrías hasta casi casi en algún momento pues poner un poco a un lado el canal de live y meterte más con el mlt para hacer cosas pues más en consola o tal pero al final la dinámica es la misma ya que has mencionado CineLarra Baltasar siendo CineLarra la referencia de aplicaciones de edición de vídeo quizás no el más conocido pero el más orientado a una edición de vídeo profesional que tiene una historia ya curiosa que nació en el 98 y pasó por malos tiempos hasta que se escindió y ahora ha vuelto de nuevo ¿cómo ha sido? bueno ¿nos puede aclarar algo mal la historia de CineLarra? CineLarra CineLarra es Coré por cierto cierto fallo mío esto lo editas porque no tengo ni idea Jorge pregunta ¿qué tal? porque no tengo ni idea bueno Bartan si no tienes ni idea pues tú dices pues no tengo ni idea pero lo acaba de explicar Dani maravillosamente bien no eso la verdad tampoco contarlo mucho yo o sea yo sí que sí que leí eso que había habido pues un un fork pero bueno eso es lo mejor al final pues es ir a la wikipedia de turno que estoy abriendo ahora aquí mientras no me veis y en el history perfectamente vas a ver aquí cómo hay tres versiones CGHV y CV y tal pero bueno o sea simplemente eso yo sé que me consta que hubo en su momento un fork y luego lo que no sé si han vuelto ya a juntarse o o cómo está la cosa pero vamos Dani yo hasta donde hasta donde sé porque lo estuve viendo no sé hace poco o hace relativamente poco efectivamente lo que tú comentas sobre el 2000 bueno CineLarra ya es un proyecto que que ya lleva mucho tiempo y y efectivamente sobre el 2002 2003 era la gran referencia en aplicaciones de vídeo además con un nivel profesional o casi profesional o incluso mejores que las privativas por lo que se comentaba en aquel entonces ahora aquello era duro de instalar porque por ejemplo no estaba no había paquete para para las grandes distribuciones no recuerdo yo si en debían conseguir instalarlo o no y después efectivamente aquello parece que se paró porque el grupo que lo llevaba no se no se aclaraba unos querían hacer lo privativo y otros que tal y efectivamente al final hubo una decisión y y si ya estoy hablando yo un poquillo así de cabeza ahora hay un par de versiones pero creo que se han vuelto a medio juntar otra vez ¿no? y digamos como que tiene una edición un poco comunitaria y otra un poquito más como más reservada o más hacia orientada hacia hacia otro tipo de de público ¿no? o sea lo típico que también están haciendo algunas otras aplicaciones que tienen su versión de comunidad de la community que le dicen en inglés ¿no? y la versión digamos para empresas con alguna cosilla un poquito más ¿no? esto pero esto hasta donde yo sé y como tú dices quizás lo mejor es consultar a Wikipedia que yo también he ido a consultarla antes y he visto que no tiene artículo o por lo menos yo no lo he encontrado así que esto ya de aquí sale una tarea para cualquiera que nos esté viendo que es editar el artículo de Cinelarra pero ahora has puesto Cinelarra con A con E sí que está Cinelerra sí que está sí, sí fíjate yo no sé yo ya lo tengo en la cabeza Cinelerra pues es verdad yo ya lo tengo en la cabeza como con con Cinelarra y ya bueno pues entonces lo que hay que mejorar es el buscador de Wikipedia también que también con el hecho de que tú se te haya quedado como Cinelarra que sigue yo con Cinelarra y claro es que cuando hemos preparado el guión pues toda esta parte que he preparado yo pues yo he puesto Cinelarra 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 tope es verdad que es Cinelerra Cinelerra cierto lo que sé que he visto yo es que una sesión era Cinelerra GG que tiene una página web chula pero la Cinelarra punto RG o algo parecido era la cosa más fea del planeta impresionantemente fea esto no tiene que tener mucho recorrido porque tiene una página tan desatendida que no tiene sentido Dani aprovechando que sabemos que ha estado impartiendo varios talleres de edición con KadenLive y después ya lo mencionaremos más en detalle en tu experiencia cuáles son las funcionalidades básicas que debe tener una herramienta de edición y cuáles son las tareas más habituales bueno pues una por ejemplo muy básica sería desde luego pues el poder coger material que tengas ya o bien grabado por tu cuenta o bien que te has bajado a internet con licencia adecuada y eso sería pues hablar de coger vídeos coger imágenes y coger audios para poder hacer pues tu montaje de diferentes vídeos y diferentes imágenes y luego pues por supuesto poner un sonido de fondo o semejante eso sería lo más básico cuantos más formatos admita pues mejor eso sería lo primero vamos a decir luego lo segundo pues sería pues el poder tener digamos bastantes funcionalidades a nivel de jugar con esos elementos en una línea de tiempos o sea el poder poner pues primero uno luego otro recortarlos moverlos hacer transiciones entre unos y otros el hacer de fundidos de negro o a negro por ejemplo tener efectos como tiene para dejar el sonido a igual volumen el tema de la ganancia y demás y luego el tercer y último paso importante pues que también sería una cosa vamos a decir básica para cualquier editor de vídeo sería renderizar ese vídeo pues mejor o peor sea renderizar pues teniendo en cuenta pues diferentes formatos contenedores diferentes calidades a nivel de bitrate e incluso a nivel de tamaño del fichero final eso podría ser yo creo baltasar sabemos que tú también has estado haciendo cosas con edición de vídeo yo no me voy a meter en el saco por el momento vale que fue lo más difícil al principio por dónde por dónde empieza uno abre un programa de edición de vídeo y dice ya aquí por dónde vamos por dónde empezamos lo principal todo es entender realmente las líneas de tiempo o las líneas donde pones el audio donde pones el vídeo y que entender que una manda sobre otra porque a mí lo que me pasaba al principio es que yo ponía los vídeos y yo pensaba que eran todos iguales y no entendía muy bien cómo funcionaba eso hasta que digo no, no el de arriba manda el de arriba manda y los de abajo van súper editados a ese y eso sirve para hacer transiciones para hacer croma dentro de caden live que se pueden hacer cromas dentro de caden live que pueden hacer claramente verguerías es para mí lo más importante yo no sé cómo explicará Dani el tema este cuando le toca hacer los primeros pasos pero yo para mí fue entender cómo funcionaba el tema de las líneas y de repente ya la cosa cambiar muchísimo después entender cómo se ponen los efectos efectos y cómo graduarlos y cómo ampliarlos y cómo deshacerlos otra herramienta que creo que es básica es cortar para mover y tirar para aquí tirar para allá etcétera esas son las las cositas básicas que creo que es lo que se debe entender porque después el tema del renderizado y hacer lo mejor o peor yo creo que es cuestión de práctica un poquito de error y claro también depende mucho de tu máquina que no tardé dos horas o tres horas en hacerlo porque le he puesto una calidad sobresaliente 8K cuando voy a hacerlo en un móvil por ejemplo sí Dani precisamente hemos estado comentando y está comentando Baltasar sobre todo el tema de la interfaz la interfaz tú la abres y un poco como que te asustas pero en realidad estas interfaces están pensadas para que el trabajo con ellas sea más fácil aunque de primera te dé un poco de miedo pero realmente estas interfaces se piensan y se diseñan en base al trabajo que tienen que hacer sí están pensadas y bien pensadas y luego además ves ciertos detalles de acabado que se ve que también se ha sido hecho con gusto vamos a decir por ejemplo hay una cosa que tú tienes la línea de tiempos con vídeos y con audios y por ejemplo pues hay una cosa muy típica que es cuando vas a acabar un vídeo y empezar el siguiente si los tienes en igual pista pues digamos la transición no es brusca no se acaba de repente uno y aparece el siguiente también podría ser pero bueno ahí lo que suele ocurrir es que bueno pues el primero se va poco a poco fundiendo a negro se apaga vamos a decir y el segundo empieza de negro en unos milisegundos y sale ya la imagen entonces por ejemplo eso puede parecer una tontería pero sin embargo es muy muy sencillo a nivel de interface porque tú pinchas simplemente en la esquina del final del primer vídeo arrastras y ya con eso simplemente estás aplicando el efecto ese del fade out y en el siguiente vídeo haces lo mismo pintas en la esquina primera que tienes arrastras un poquito para la derecha y estás haciendo un efecto de failing o sea de aparecer digamos del oscuro a la imagen o luego por ejemplo también hay otro efecto que me gusta mucho es para hacer lo que se llama la mosca la mosca que es lo que es la mosca le llaman la mosca un poco en jarga de vídeos al logotipo de un programa imagínate por ejemplo que hacemos aquí en el jeep si este pues una grabación de las cinco pantallas que estamos cinco personas y le ponemos un logotipo a un logotipo a todo el vídeo bueno esto se llama mosca entonces pues para hacer eso de la mosca que al final es una imagen que está simplemente pues transformada a nivel de zoom y desplazamiento de una esquina superior derecha a izquierda pues también tiene a nivel de interface pues simplemente es en vez de hacer cosas con números o con tal simplemente es arrastrar con cuatro tiradores que tienes haces el zoom mueves el logotipo a una esquina ya lo tienes hecho o sea que al final esos pequeños talleres que te dan facilidad a la hora de hacer cosas ¿cómo los han hecho? si han hecho no sé copiando otros programas o porque la experiencia de la gente que edita vídeos está pasando un poco ideas además eso ya no sé cómo será el proceso de desarrollo de luego estar está muy cuidado lo que suele ocurrir es que claro la gente que por ejemplo está en el mundo de adobe de adobe o de pinacle pues digamos que no es que sea más fácil lo más difícil el caden light respecto a este programa sino que simplemente se hacen de diferentes maneras vamos a decir cada una de las cosas con lo cual si una persona empieza en caden light le va a costar luego bastante el pasar al adobe o al pinacle y viceversa pero no es que sea especialmente superior uno a otro hombre yo entiendo que adobe por ejemplo si será mejor que caden light que lleva muchos más años pero tampoco creo que a nivel de usuario vamos a decir medio tenga algo especialmente mejor porque no vamos me extrañaría quiero decir pues precisamente eso que comentas lo iba a comentar un poquito más tarde que creo o creía que me iba a dar pie pero yo creo que también una de esas mejoras en la interfaz está ocurriendo porque por lo menos en el grupo de promo internacional de KDE hay un chico que está trabajando en KDE Live pero no solo que está trabajando en KDE Live o sea no solo es uno de los que está trabajando en KDE Live sino que es que además él trabaja profesionalmente en edición de vídeo utilizando KDE Live con lo cual claro evidentemente cosa que ve digo esto hay que corregirlo pues yo entiendo que lo transmite al equipo de desarrollo incluso él mismo se pone a desarrollarlo con lo cual es muy importante utilizar tú mismo la herramienta a nivel profesional que tal evidentemente eso tiene que ayudar un montón a mejorar esa interfaz y hacer las cosas pues digamos más fácil de cara al usuario cuando tú mismo eres tu propio usuario que estás probando tu aplicación de software evidentemente Baltasar hemos comentado antes que Blender bueno ya lo ha dicho Dani que Blender necesita un curso de cuatro meses en vez de cuatro horas y la verdad es que cuando uno abre Blender la interfaz de Blender sí da miedo sí da miedo ya sabemos que es muy muy especial pero sin embargo bueno como dicen sí bastante parece ser que aunque ese parezca un mare magnum sí está realmente pensada y optimizada para facilitar el flujo de trabajo con ella y no sé si has trabajado con Blender Baltasar a lo mejor te estoy metiendo aquí en un problema no he trabajado con Blender porque realmente me asusta además no sabía qué hacer mis dientes artísticas son bastante limitadas soy más cuadriculado que otra cosa pero sí que es cierto que Blender es una súper mega aplicación que me consta que para la gente que utiliza aplicaciones 3D no le parece tan tan monstruosa pero sí que es cierto que la parte de edición de vídeo claro la gente que utiliza Blender pues para hacer la edición de vídeo pues lo entiende y lo hace muy bien y lo hace perfecto y como he comentado antes los que saben de estas cosas los que son ya profesionales recomiendan utilizar Blender para editar el vídeo ¿de acuerdo? claro pero para los usuarios más noveles como nosotros pues resuelto predimensionado sería la palabra ¿vale? ¿por qué? porque su interfaz no es no es muy amigable y cuesta mucho hacerse con ella pero después claro lo que sale de Blender pues claro es que no tiene no tiene no tiene comparación de hecho estaba mirando antes por la Wikipedia que han hecho una serie colombiana con Blender incluso hay un vídeo un pequeño vídeo de 2019 de animación de con Blender que se llama Spring que es una es una cosa maravillosa y claro evidentemente pues Blender tiene que tiene que tener las dos cosas tiene que hacer un modelaje en 3D y una animación y después hay una edición de vídeo implícita con lo cual tiene todo el sentido del mundo que Blender tenga un muy buen editor y encima que le saque el rendimiento en torno a hardware que necesita yo de mayor quiero utilizar el vídeo este que has comentado es uno que digo que el vídeo este que has comentado precisamente del Spring este es el último vídeo que sacó el año pasado precisamente la Blender creo que es la Blender Foundation si no estoy equivocado correcto precisamente que saca uno todos los años todos los años digamos mostrando por los avances y las cosas que se pueden hacer y la verdad es que este de la primavera del año pasado la verdad es que está chulísimo la verdad es que a mí es quizá uno de los que más me ha gustado aunque tengo pendiente alguno que otro de ver pero pero sí que es verdad que es un vídeo precioso y vamos y evidentemente realizado con un encanto superior ¿no? desde luego correcto y no hay que olvidar el del conejito famoso que aparecía en todos los en todos los reproductores de vídeo cuando querían presentar que 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 Linux también reproducía vídeo ¿se acordáis hace esos años que era tan tan complicado todo y siempre sale el mismo el mismo vídeo del conejito dando saltos por ahí ¿se acordáis de ese vídeo? Big Bang correcto pero bueno yo voy a decir una cosa eso que acabas de decir que sí pero que eso que acabas de decir que con Linux era complicado reproducir vídeo con Mplayer con Mplayer nunca jamás ha existido un vídeo que no se pueda reproducir con Mplayer y si no se puede reproducir con Mplayer pero es que eso ocurría hasta con el software privativo pero perdón Rubén pero es que eso pasaba con el software privativo el tema de los códecs era mortal para todos hasta que no salió VLC creo que no se estandarizó el vídeo de una forma estable para todos hoy en día pasa a la mire de transformarse por ejemplo hay un códec que se llama el H264 que se lo conoce todo el mundo que es el que más utiliza y demás pero después está el H265 entonces ese códec por ejemplo ¿qué problema tiene? pues tiene problema de que aunque te comprime mucho más que es más efectivo y demás pero si tú tienes un navegador que no sea el Chrome por ejemplo el Chromium o el Brave o el Firefox el Edge no me acuerdo ahora no vas a poder reproducirlos porque digamos que no tienen incorporados esos decodificadores esos códecs dentro del motor de renderizado y justamente hace una semana hace una semana ha salido el H266 del Instituto Frankhofer que ese todavía es mejor que evidentemente que el H265 y bueno pues con eso también habrá igual problema pues no vamos a poder ver vídeos que sean con esa calidad pues porque al final todavía no hay códex digamos libres o sea digamos que hay también una evolución en las patentes y entonces en los códex que digamos si miráramos el H263 H264 el H265 vas a ver como pues hay muchas más patentes en cada una de las opciones bueno es un poco ya aparte del tema pero es como es como Diego y Dani para los más novatos como yo casi todas las aplicaciones de edición de vídeo hay como varias zonas ¿no es así? ¿nos las puedes más o menos explicar? ¿las zonas? bueno yo tampoco conozco mucho de muchas aplicaciones la verdad pero bueno yo creo que las zonas digamos la más importante desde luego siempre suele ser la zona que se llama lo que se llama la línea de tiempos la línea de tiempos que al final es pues bueno pues una zona en la cual tú vas a ver pues como su nombre indica todo el tiempo que va a durar digamos tu vídeo final y en esa zona de ahí lo que tienes es diferentes pistas pistas que pueden ser o de audio o de vídeo luego hay modalidades por ejemplo pues puede haber pistas de audio y vídeo dejamos enlazadas de modo que tú todo lo que pongas digamos que tenga canal de audio y vídeo por ejemplo un vídeo que tenga sonido pues diría digamos a la pareja de pistas que están ya llegamos agrupadas o ligadas esa es la principal zona entonces ahí bueno pues tienes una serie de temas como por ejemplo son las unidades de tiempo que son importantes para ver un poco donde vas a poner cada uno de los los clips que se llaman y luego otra zona también muy importante que tendría que tener toda aplicación mínimamente seria de estas cosas es el monitor del monitor del proyecto que esto es un poco antes de hacer renderizado pues tú para que puedas ver cómo va quedando tu vídeo porque al final si no sería dar un poco palos de ciego entonces yo creo que esas serían las zonas principales y luego pues cada vez tiene por supuesto más ventanas pues por ejemplo tiene la zona de todo que se llama el project bin que sería pues como si dijéramos el conjunto de clips base a partir de los cuales tú te montas la línea de tiempos y tiene por ejemplo pues todo lo que es las diferentes ventanas de efectos composiciones y demás donde ves un poco pues tú todos bien disponibles para poder aplicar a cada uno de los clips y sus digamos fusiones con otros clips y Baltasar ¿por qué mirando pantallazos de aplicaciones de edición todas en gran medida se parecen entre sí? ¿pasa igual que lo que comentábamos con la interfaz de Blender? ¿qué hay de esos pantallazos complejos donde se ven incluso mezcladores de audio? Yo creo que esto tiene que ver con que cuando cuando una interfaz más o menos es útil es intuitiva pues todos los demás aplicaciones más o menos copiando ese tipo de interfaz que tiene su lógica y además porque hace así la curva de aprendizaje para pasar de una aplicación a otra pues será mucho mucho más sencilla con lo cual claro todas requieren una zona donde tú sabes dónde están tus documentos una zona donde sé voy a previsar lo que es estoy haciendo una zona en la cual tengo media de tiempo marcada con mis dispositos claro cuanto más complejidad pues también tenemos pues vemos los ecualizadores de sonido veo de cores es decir vemos para decirme mi aplicación también es capaz de hacer todas esas cosas destacaría no sé pero el tema de que en la zona de efectos es currada es intuitivo en realizarlo bueno respondiendo tu pregunta la respuesta sencilla cuando una cosa funciona pues no vamos a reinventar la rueda porque sabemos que eso no funciona más vale copiarme el diseño más o menos hacer mis modificaciones y después ya si ya tengo muchos usuarios y empiezo a hacer mis cambios y lo que a mí me guste como sea de hecho una de las cosas que pasó en una de las versiones de últimas fue que cambiaron los atajos de teclado para que estuvieran más acordes con el resto de las aplicaciones de edición de vídeo en línea así la relación entre muchos fueran sencillos hasta qué punto las interfaces gráficas tienen a normalizarse que de todas formas lo veo bien lo veo bastante correcto y adecuado Dani ¿por qué para lo básico cualquier editor nos vale pero en cuanto la cosa se empieza a complicar ¿qué editores tenemos a la altura del reto? ¿y qué cosas son las que realmente diferencian al vídeo casero a otro con ya una calidad profesional? Uf pues si digo la verdad a esa pregunta no sé responderte porque tampoco yo soy editor profesional ni mucho menos a ver lo que sí diría por ejemplo es que vamos a decir entre comillas se ha socializado mucho el tema de la edición de vídeo a nivel de móviles o sea es alucinante que a mí me venga gente contando que para un vídeo de cumpleaños que también consiste en montar una serie de vídeos que la gente se ha grabado es alucinante que me cuenten que son capaces de hacerlo con un teléfono Android que yo digo pero sin un teléfono es que no puedes hacer nada digo por el tamaño de pantalla no por la potencia entonces para mí por ejemplo eso me parece o sea bueno pues me parece muy sofisticado porque me parece vamos una barbaridad de haber sido capaz de hacer un programa así pero sin embargo yo creo que eso si sería para andar por casa pero el hecho de utilizar desde luego pues una pantalla de ordenador y a poder ser grande pues luego no tiene comparación con hacer edición de un teléfono o incluso en tablet porque al final pues digamos que muchos temas ya de detalle pues no vas a poder hacer digamos tan visualmente tan fácilmente como en un ordenador ese tipo de aplicaciones por ejemplo pues son más aplicaciones que te automatizan mucho el formato final que le metes X vídeos te cogen y te hacen un formato que tengas para elegir entre X posibilidades y al final de renderizar y ya está pero digamos que lo que tienen de efecto en mi opinión es que te dan menos posibilidades porque pues eso te acabo yo rey pero no tienes un poco todo el juego que te permite un editor vamos a decir al uso y luego ya en cuanto a comparación entre editores pues ya digo que tampoco conozco porque porque no he trabajado con el icono pensó y demás eso no llega a utilizar directamente con KDL y vamos estoy muy contento con mi detergente KDL y si me lo quitan no voy a dejar que me lo quiten bueno pues está bien bueno saberlo pues precisamente teníamos ahora precisamente un poco unas preguntas comparando un poco pues esas aplicaciones ¿no? Cinellerra ahora lo he dicho bien ¿eh? Cinellerra y SoftCut no sé si Baltasar tú has podido echarle un vistazo a SoftCut y a Cinellerra ¿qué tan parecido? está como bueno Dani ha puesto incluso por delante a KDL por delante de Cinellerra ¿no? no sé tú cómo ves esto Cinellerra sinceramente no he gustado nunca no sé por qué porque cuando estaba en mi época de buscar aplicaciones supongo que sería porque no podría cerrarla básicamente y SoftCut lo que he visto es que digo mira es estas cosas que a veces pasan de mira esta es KDL pero de nome cuando vemos Gcalc esta es la aplicación de igual y digo pues si me funciona en KD utilizo plasma y toda la pesca pues tampoco voy a y me funciona bien tampoco voy a probarla pero bueno la interfaz es muy similar y creo que las opiniones que he escuchado por ahí es que el funcionamiento no es malo aquí no vamos a hacer que KDL va a ser lo mejor del mundo y no no yo pienso que a nivel de usuario creo que las dos están bastante similares lo dicho de Cineerra no puedo decir absolutamente nada porque nunca lo he probado bueno Dani y veníamos comentando un poco lo hemos venido comentando a través de todo el podcast pero bueno por quizás dejarlo un poco más sincretizarlo ahí en algo no sé si esta palabra la he dicho bien o me la acabo de inventar vale pero en qué nivel estamos con respecto a las aplicaciones digamos privativas has comentado que quizás el pinacle esté un poco más por delante incluso pero bueno también tenemos esas opciones para trabajar en Linux y abandonar nuestro sistema nuestro sistema operativo como el DaVinci y el otro el After Effects me parece que hemos dicho que era el que funcionaba también en Linux el Lightworks el Lightworks eso el Lightworks estamos muy lejos de esas aplicaciones o o quizás con la con la facilidad que están ahora ofreciendo estas aplicaciones como que en Linux y quizás que fruto de esa facilidad también se está ampliando esta base de usuarios en un poco de tiempo podremos alcanzarlo que por ejemplo es un poco lo que ha pasado con Krita que ha sido una aplicación que ha tenido una evolución espectacular ha aumentado mucho su base de usuarios y a raíz de eso pues su bueno y también un poco la iniciativa que tomaron de financiarse mediante la recompensa por ofrecer funcionalidades recuerdo aquellas aquellas campañas de Krita que decía si conseguimos 20.000 euros de financiación para este año vamos a hacer esto, esto y esto y esto para ponernos a nivel de aquella famosa aplicación de fotos y si hacemos y si conseguimos 25.000 además vamos a hacer no sé qué no sé cuántos que nos va a igualar con no sé qué o sea estamos que nos falta digamos un poco dentro de cada slide cineleira shotcut open shot y todo este tipo de a cuánto estamos de ellos o no o estamos muy cerca bueno esto también igual es una pregunta que yo tampoco estoy capaz de responder porque tampoco he trabajado nunca con software activo para bien o para mal yo creo que hay varias cosas una por ejemplo pues es lo que te decía al principio de los usos y costumbres si tú a una persona profesional que está acostumbrada a trabajar con un programa le cambia este programa pues digamos que le va a costar le va a costar el adaptarse a otro programa diferente entonces bueno pues lo que tampoco sabía decirte es que funcionalidades echaría yo de menos a nivel de a nivel por ejemplo de adobe premiere o del pinacle o del final cut o tal pero igual lo único pues yo sí que echaría sería en falta o en falta o como posibles mejoras para el caden live igual sí que sirve un poco al hilo de la pregunta que haces pero darle un poco la vuelta yo para apuntaría como cuatro como cuatro ideas de caden live para mejorarnos una por ejemplo sería la mejora en todo el tema de tratamiento de subtítulos está bastante bien el tratamiento de subtítulos pero yo creo que eso podría incluso mejorar utilizar quiere decir pues bueno pues indicar los rótulos y demás entonces hay por ejemplo igual hecho de menos el utilizar estilos que tenga que ver con html o con css para ser más precisos pues porque al final el css es un estándar a nivel de estilos de estial entonces pues estaría muy bien el poder haber incorporado una cosa así igual están pensándolo o igual es un invento mío pero bueno en general yo creo que el tema de subtítulos estaría digamos en territorio mejorable después otra cosa también que podría tener mejora a nivel de otros programas digamos personales pues iría tener disponible ya la versión para mac porque si vais a la página de cadena en live para descargar la versión de mac lo que le pones tienes que compilarte el framework mlt y demás con lo cual eso pues a mucha gente que no sea del mundo del software pues le tira para atrás o sea si hay una persona que no sabe nada de compilación y de programación le dices que tiene que compilar las cosas esas ya se asusta y no quiere ¿no? por contra está muy bien hecho por ejemplo el tema del windows comentaba antes para tasar porque tiene la versión del instalable con toda la vida de windows que requiere permiso de administración pero también tienes una versión portable que te la bajas y sin ningún tipo de permisos pues simplemente descomprimes en una carpeta y ya tienes que está funcionando el card en live en windows eso por ejemplo es una cosa de agradecer para que otra gente se meta en esto después tercera idea aparte de lo de los subtítulos y lo del mac yo creo que sería el meterse más a utilizar las tarjetas gráficas a nivel de todo el procesamiento del vídeo que tiene ya alguna opción eso sí que es cierto pero creo que todavía podría utilizar más la GPU y ya luego el último punto que yo diría pues en plan carta a los reyes pues sería igual si se pudiera hacer un tema de ampliación de funcionalidades mediante scripting en python que es una cosa que tiene por ejemplo el link escape tiene por ejemplo el link y bueno pues al final igual en determinado momento te puede venir bien el hacer una de una de como digo de scripting en python pues para determinadas cosas por ejemplo imagínate que tienes en los 100 imágenes en el disco duro que quieres hacer no sé qué tipo de montaje de vídeo y pues si hicieras un programa en python que es más o menos rápido y tal pues podías coger las 100 de golpe y digamos meterlas en vez de una a una también tienes en kd en live por la opción de coger todos los clips de una carpeta pero igual bueno pues una cosa de esas podría llegamos darle un valor añadido entonces eso sí quería por ejemplo pues llegamos a estar todavía más arriba el calentón pero yo pienso que es una cosa de esta cuestión de tiempo o sea que al final escane en live igual hoy en día no le llega no le llega a la doble premiere tampoco sé decir por cierto exactamente en qué pero vamos tampoco creo que esté muy difícil y que desde luego no habla demasiados vídeos que puedes hacer tú en adobe premiere que no puedes hacer en kd en live ha sido exhaustivo a tope menos mal que dices que no eres profesional porque si no madre mía Baltasar y tú cómo lo ves no sé si le has echado un vistazo y tienes alguna idea sobre cómo va este tema yo creo que básicamente la diferencia entre kd en live y otros más profesionales como el da vinci este tan famoso que lo he escuchado mucho y no lo he probado todavía es el tema de de acabado de acabado de los vídeos la calidad del renderizado creo que a kd en live todavía le falta un poco y creo que supongo que estará está relacionado con cómo cómo utiliza la tarjeta gráfica o el procesador para hacer ese tipo de cosas creo que eso es lo que le falta porque claro y eso quizá como siempre nos dicen los desarrolladores es que no tienen toda la información que les hace falta para poder realizarlo como toca entonces supongo que irán a base de software para acabar de hacer esas cositas ¿de acuerdo? por otro lado puntos fuertes pues la kd story veo que es un punto fuerte el hecho de que los 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 creativos puedan ir colocando sus no sé sus nuevos efectos que esa posibilidad de poner nuevos efectos está muy chula a mi kd en life pues le da un punto añadido que igual otros no tienen y y otro punto fuerte es la evolución y la estabilidad que está ganando kd en life que que eso es a remarcar y creo que es muy muy importante y por eso es creo que es un es una aplicación que que le veo mucho futuro y y creo que va a ser una aplicación una killer app que la llamo yo a la hora de 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 atraer nuevos usuarios que hacia hacia nuestro nuestro sistema de acuerdo eh Baltasar eh una aplicación que ya hemos comentado que no es exactamente para edición es Natron eh que nos puede explicar sobre de lo que aparte de lo que ya hemos hablado sobre Natron pues eh creo que hemos dicho todo hemos dicho que Natron era una aplicación que servía para hacer efectos especiales de edición vale y la acción de vídeo no lineal es decir para para montarnos eh yo creo que Natron debe ser la aplicación complementaria a Cadent Live es decir la aplicación en la cual quiero hacer algo específico en Cadent Live que puede ser complicado realizarlo porque Cadent Live no llega porque es complejo porque es un efecto visual es un efecto especial que Cadent Live ahí no llega pues utilizar ese software libre para crearme mi pequeño vídeo ya renderizado preparado para insertarlo en Cadent Live y continuar haciendo mi gran superproducción de casa de una forma casi casi profesional con lo cual estamos en estas cositas que tiene el software libre de que una no tenemos una super gran aplicación que haga todo pero hay varias aplicaciones que de forma independiente me lo van haciendo todo a la espera de que al final tendremos la mega aplicación para que eso sea siempre es mucho más complicado de Natron destacaría eso que cuando estaban haciendo el Señor de los Anillos decían que que cambiaban digitalmente cada fotograma de la película ahora lo entiendo después de ver cómo se hace con Natron Natron es ¿es Natron? ¿sí? ¿lo estoy diciendo bien? Natron Natron con N Natron 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 no Natros con Natros con Natron cuando decían que el Señor de los Anillos había cambiado el color de los fotogramas digitalmente uno a uno pues ahora entiendo cómo se puede hacer ese tipo de cositas en ciertos sitios y en ciertos sitios no aparte de la edición para arte en vídeo hay otras muchas cosas que como hemos mencionado se pueden hacer Baltasar la aplicación que ya hemos mencionado BS Studio ha tenido un auge terrible gracias a plataformas como YouTube o Twitch ¿qué nos puedes decir sobre ella? porque nosotros ya la hemos utilizado ¿no? Sí, sí nosotros la hemos utilizado un poquitín hemos hecho nuestros pinitos está siempre pendiente de si damos otro pasito más para ella pero es una aplicación que realmente que cuando tú estás viendo un vídeo de YouTube dices ¿y esto como este YouTuber como ha hecho esto si no parece ser un genio de la programación pero utilizan utilizan las aplicaciones de ese estudio para hacerlo básicamente lo que es el estudio como antes ha explicado Dani es una aplicación que te permite tener varias pantallas cada una con sus efectos con su entrada de audio con su entrada de vídeo con su mosquita con su lateral con su imagen fija en otro sitio y además te permite hacer transiciones entre una y la otra forma en directo con lo cual ganas muchísima muchísima visibilidad creo que en el último podcast de la temporada pasada lo llegamos a utilizar Rubén y no quedaba del todo mal quedaba bien problema bajo mi punto de vista que tiene una máquina bastante potente y en nuestro caso pues no teníamos esa posibilidad de hacerlo de hacerlo al menos en modo streaming otra cosa sería hacerlo en modo en modo local lo cual es es una aplicación que además mucho más fácil de utilizar de lo que parece al principio tiene una curva realmente suave cuando te explican tres o cuatro cosas y recomendable para aquel que quiera hacer edición de vídeo de una forma seria yo si si me permitís el aporte a mí ni siquiera me ha hecho falta buscar el típico tutorial de cómo empezar porque la verdad es que es bastante intuitiva quizás lo más complicado que tiene digamos es la composición de la escena porque digamos como que puedes ir montando puedes tener distintas escenas preparadas y tienes que acordarte de meter en cada escena pues las entradas de audio las entradas de vídeo porque puede ser que puedas tener una escena que no te interese tener el audio o puedes tener una escena que no te interese tener el vídeo y es quizás digamos la parte quizás más difícil pero por lo demás sí la verdad que como tú dices lo probamos el año pasado en el último podcast de la temporada y también lo hemos utilizado en el famoso podcast perdido que tenemos pendiente de publicar y que y que en un año esto publicaremos esperemos que sea este yo le llamaría al 404 pero bien creo que tenemos un 404 por ahí de hecho el tutorial que yo vi fue el que me dice esturbe antes de grabar el programa ese fue todo mi tutorial que me hizo falta sí es que estamos hablando sí bastante plana sí de hecho si no me equivoco para examen o algo de eso en clase nosotros nos han mandado a grabar por ejemplo capturar las pantallas y demás y la verdad que sin tener ni idea porque fue fue directamente venga tenéis que hacer y pasarnos la clase que no teníamos mucha idea sobre edición ni nada todos lo pudimos utilizar creo que casi sin problema sin tener que recurrir a ayuda para poder para poder utilizarlo para lo que se pidió Dani ¿ha utilizado tú alguna vez OBS? sí sí OBS Studio como digo porque hay otro que se llama OBS Sin Más que es para hacer parrillas de programación de radio y de televisión sí entonces pues está bien es un programa que también me gusta bastante es más sencillo como bien decíais de que está de en live y bueno le veo la le veo la ventaja de que te viene muy bien para hacer eso justamente autograbaciones para no sé para hacer demos por explicaciones o clases o charlas y demás y luego pues eso pues puede ser la alternativa al directo de streaming o puede ser que dejes grabado y ya luego pues ya verás casi con el vídeo si lo difundes de una manera o de otra esperamos y si es una cosa que también me gusta bastante como está sencillo vamos a decir y cumple lo que tiene que hacer además también tiene por cierto la posibilidad de meter scripts tanto en python como en lua lo cual también pues te da más juego porque por ejemplo hacer contadores y demás es muy típico que aparezcan por ahí scripts que están ya disponibles en el repositorio del OBS Studio yo lo estuve utilizando hace pues la verdad es que ya no sé decirte si tres o cuatro años y precisamente pues porque hice una formación para vamos en robótica para una para un consorcio de por aquí y me quedaron una hora de formación pendiente y me dijeron bueno pues grábanos un vídeo y con eso ya va bien y fue la primera vez que toqué OBS Studio y la verdad es que va muy bien porque de hecho te podía permitir combinar las dos cámaras vamos en realidad que vamos que OBS Studio OBS Studio como estamos diciendo está genial y la verdad es que todo el que tenga sido alguna necesidad hacer algún tipo de cosas como la que estamos comentando de grabarse para una clase que a lo mejor tienes que aparecer tú en una esquina digamos o es conveniente que aparezcas tú porque estás yo que sé dibujando en una pizarra pero además te hace falta que estén pues las presentaciones por detrás con digamos con la guía de los apuntes o que estés enseñando un código por ejemplo en los medios de robótica yo recuerdo que estaba enseñando la aplicación que yo utilizo con los críos una aplicación visual de programación por bloque y a veces estaba enchufando con la cámara estaba enchufando el robot para que se viera lo que digamos el resultado de la programación o sea que sí OBS Studio está muy bien y permite la verdad que muchas cosas bastante interesante una herramienta bastante interesante y bueno en otra categoría ya también tenemos grabadoras web y grabadoras de escritorio desde Chis que sirve para hacer también fotografía hasta caza Baltasar de alguna forma estas aplicaciones son el primer paso en la edición de vídeo es decir las que con las que obtenemos material bruto que después depuramos en cada enlace cine lerda y demás ¿cómo anda por aquí el software libre? Pues aunque me gustaría decir que espectáculo lo hace no lo hace me encantaría que lo añadiera bueno igual lo hace ya y no me he enterado que estas cosas que pasan con el mundo KDE tenemos una que creó Alex Paul y Alex Fiestas que se llama Gamoso que también hacía esas cositas de grabarnos con la cámara web y demás y también esa era Screencast también había Q Recorder o QD Recorder que también nos grababa el escritorio es decir en el mundo sugo libre vamos sobrados de aplicaciones que hacen estas cosas ahora es encontrar aquella que más se adapta a tu a tu hardware o el que más se adapta a tu gusto para utilizarlo yo he utilizado en ocasiones es que incluso el VDC Player te captura la pantalla del ordenador o la pantalla de la la cámara web sin ningún problema o sea que vamos sobradísimos si acaso pondré el listado de aplicaciones en las notas del programa porque es que son muchísimas de verdad si vamos vamos haciendo vamos a tener que hacer un listado largo un listado largo muy largo muy largo si Dani precisamente de de esto no estamos no estábamos hablando pero es algo realmente importante todo lo que es la adquisición de las imágenes digamos la entrada de datos en bruto porque estamos hablando de que si el vídeo que tal bueno quizá OBS Studio que si te permite esa esa grabación pero estamos hablando de toda esta edición y no estamos hablando un poco de la adquisición de imágenes yo entiendo que con las cámaras modernas pues toda esta adquisición de imágenes se ha agitado bastante y es de suponer que los modelos pues los más normales digamos los más domésticos o más habituales si estarán perfectamente soportados en Geneulinum es pasando evidentemente por el móvil que yo creo que es el dispositivo que más se utiliza en el mundo para adquirir imágenes o para grabar y para hacer fotos también o sea son las mejores máquinas de fotografía que hay o por lo menos las más extendidas pero ¿qué hay aparte de digamos de cámaras más profesionales? ¿qué estándares de grabación y de comunicación tienen y no están soportados en Geneulinum? porque creo que lo he comentado antes pero sí creo que sí cuando hemos hablado de Kino que yo tenía la videocámara de mi hermana y para sacarle calidad la máxima calidad había que comunicarlo con un Firewire con un cable Firewire 1394 que entiendo que además es comunicación por Firewire está está soleta a día de hoy claro sí o sea bueno ahí tampoco control prácticamente por no decir nada de tema de cámaras lo que sí es que por ejemplo a la hora de trabajar en el vídeo luego a nivel de edición y demás siempre es mejor tener los vídeos vamos a decir cuanto menos comprimidos mejor porque digamos que al programa que utilices pues sea open source o sea cadenlive o sea dove premiere pues digamos que le estás obligando a de comprimir los vídeos que tienes originales entonces si tú por ejemplo vas a hacer un procedimiento a nivel de montarte clips con efectos y demás de vídeos que están grabados digamos muy comprimidos pues eso al final es un problema porque le obligas como digo al ordenador a de comprimirlos antes de hecho el cadenlive pues tiene diferentes opciones para poder optimizar ese tema en concreto tiene una que lo que te permite es tú tienes una cámara vamos a decir lo real la que quieras que te comprime muchísimo muchísimo poquísimo poquísimo pero bueno en el caso de que sea el primero que tengas mucha comprensión lo que puedes hacer es un clic de vídeo hacer una cosa que se llama transcodificación que digamos te genera automáticamente bueno automáticamente tarda un poquito pero te generas una versión vamos a decir menos comprimida ese vídeo de ese clip pues para que luego tú puedas digamos trabajar de manera más holgada en el en el cadenlive esa es una manera luego otra manera por ejemplo que tiene cadenlive que también está muy bien es lo que se llaman los proxy clips que eso también lo tiene Adobe Premiere que quiere decir que digamos te genera pues una una versión a baja resolución de un clip de vídeo por ejemplo con lo cual también pues estás obligando al programa que tengas a trabajar con menos con menos potencia vamos a decir que no hace falta que tenga tanto tanta cpu o tanta cpu sino que con tener una versión vamos a tirar a baja resolución va todo mucho más holgado entonces en general bueno pues creo también en el mundo de fotografía por decir que yo sepa la gente que vamos a decir que es buena fotógrafa y más que eso que es buena procesando las imágenes pues se le preferir siempre el formato raw formato crudo o sea en vez de que te deje la cámara ya en JPEF de turno que tú puedes hacer luego pues a partir de la imagen que te da los sensores pues el poder hacer un procesamiento para quitarle no sé determinadas características o ponerle otras o resaltar o lo que sea y en vídeo pues el tiro que también es una cosa parecida o sea cuanto más vamos a decir en bruto lo tengas pues igual más posibilidades vas a tener de poder hacer cosas entonces eso sería un poco luego igual también lo único por completar el tema del cadena y se decía del tema del rendimiento a partir de seguro que tengas de material original aparte de lo que he dicho de la transcodificación y de los proxíclips también está luego por ejemplo otros dos temas que son más para la salida que es pues en el monitor del cadena y si quieres puedes hacer una de cambiar la resolución o sea en vez de obligarle a que tengas una resolución a escala 1 a 1 con lo cual si tu vídeo final es muy grande en plan de 4k le costaría mucho también puedes decirle que la resolución final del monitor del proyecto pues sea por ejemplo imagínate 360 eso no es nada con lo cual todo diría por mucho más ágil eso es una cosa otra cosa es que puedes hacer digamos cuando hace una especie de renderizado para ver cómo va haciendo los efectos pues también puedes decirle opciones para que vaya digamos más ágil más cómodo que no fuerce tanto la máquina pues realmente interesante todo lo que comentas yo estoy aprendiendo un montón no sé no sé el resto pero vamos madre mía o sea yo pensaba yo todo el caberla ya lo controlo que naricen pero nada de nada vamos o sea pero cero o sea cada vez lo tengo más claro tú puedes hacer vídeos hasta 4k hoy en día 8k todavía no hay pero bueno pero 4k claro qué pasa con 4k pues 4k tiene como 4 problemas un problema es depende de dónde vas a proyectar tú ese vídeo no vale para nada que tenga 4k o que tenga 8k o lo que sea porque al final si tu dispositivo no te da eso pues al final va a ser un zoom o una conversión mala vamos a decir después otro problema segundo problema es que te requiere mucha máquina cuanto más información más máquina requiere a nivel de procesamiento otra cosa es que te ocupa mucho más espacio en disco duro y lo último sería pues que para para mover ese vídeo por la red típico telegramos semejante también te lleva pues más más tiempo con lo cual al final 4k pues bien pero todavía igual no llega el momento de 4k sino que eso llegará pues cuando tengamos el 5G aquí a toda pastilla sí que hay y hay mucha gente que no está muy de acuerdo con el 5G pero bueno eso eso lo dejamos para otro podcast que si no Baltasar avanzamos ya hacia la recta final del podcast y además ya es que llevamos ya un buen rato y tampoco nos podemos demorar mucho en el tema de la grabación en sí misma porque ya no es que solo para un podcast es que da para ni para un curso es que esto es una cualificación profesional en sí misma y ya está aparte de grabar y editar ya hemos comentado también a veces que hay pequeñas tareas sencillas como simplemente cortar unos segundos del principio del final convertir un vídeo y tal hemos comentado FMMP Handbrake yo por ejemplo puedo comentar que últimamente utilizamos algo de Handbrake porque tenía una serie por ahí y no me la aceptaba el reproductor el Android TV este de las narices que bueno que yo lo utilizo con Kodi y no sé por qué no me lo pillaba el formato en el que estaba y con Handbrake la verdad es que es muy 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 sencillo coger el vídeo original decirle bueno pues me lo cambias porque además tiene como unos como unos perfiles predefinidos ¿no? y tú puedes elegir Android 720 o Android 360 o Fast de bíceps 720 o General de bíceps o no sé qué o sea que tiene como varios perfiles dentro de dispositivos y está muy bien ¿no? porque tú simplemente tal ¿no? incluso tienes varias pestañitas en la interfaz donde tú dices bueno pues además quiero que le añadas o quiero que saques estos subtítulos del vídeo original y me los metas también en el vídeo o sea que está muy bien ¿no? no sé si tú quieres comentar alguna herramienta más de este tipo que se nos haya quedado así un poquillo en el tintero y eso o más o menos hemos comentado un poco todas yo creo que las hemos comentado casi todas yo si acaso volver a recordar el vc player ¿vale? esa pequeña herramienta que es una navaja suiza que yo por ejemplo la he utilizado para reducir el tamaño de vídeos grabados con un móvil para que cuando se manden por telefonía no ocupen tanto espacio o cuando se envíen por correo electrónico no ocupen tanto espacio y además para hacer conversiones también sirve para para hacerlo de una forma rápida y sencilla pues es creo que es la única herramienta que nos hace falta ya hablar porque Handbrake lo he utilizado en alguna ocasión me ha parecido bastante útil bastante intuitiva aunque su interfaz no sé prácticamente nada a ninguna otra aplicación y la otra pues lo comentaba antes David Emux hace unos cuantos años y el Manes Light para hacer presentaciones lo demás aunque tengo que reconocer que cada vez utilizo más Cadent Live para hacerlo todo aunque sea cortar un vídeo y después claro el problema es que después te lo tiene que caracterizar y claro según qué cosas igual te pierde calidad o te requiere mucho 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 más tiempo pero bueno es un pequeño sacrificio que harás porque con Cadent Live puedes hacer otras cositas fíjate tú que te estoy diciendo que he utilizado Handbrake para esto de la serie esta y sin embargo me acabo de acordar que he utilizado la combinación FFMPEG y Handbrake para subir los vídeos que tenía que ir grabando para mi profe de cello y también para asignatura de cámara y de orquesta que bueno Maricarme seguro que también ha enviado sus vídeos pero bueno pero es que mi móvil último que yo lo estaba grabando con mi móvil con mi móvil último porque que por cierto es un Fire Phone que quede claro que yo apoyo aquí que esta gente también apoya un poco la comunidad de software libre y tal eso es podcast futuro eso es podcast futuro eso es podcast futuro por supuesto por supuesto tenemos pendiente uno de esos temas precisamente de hablar con la gente de Fire Phone y con la gente de Pine Phone también o sea los de Pine 64 eso es algo que tenemos pendiente y que vamos a hacer seguramente la temporada que viene bueno pues pues en fin en total que el Fire Phone este que me graban 1080 y claro vídeos de 3 minutos pues un giga y yo con la conexión que tengo aquí pues eso para mí era imposible y aparte pues bueno pues imaginaos lo típico ¿no? Dejas el móvil lo pones allí y tal claro yo para grabarme tocando el chelo pues lo dejaba allí a tomar por saco para que se me viera tocando el chelo pues evidentemente hay como 15 o 20 segundos que se me ve digamos dándole al botón de grabar volviendo a mi silla pues cogiendo el chelo tal y que cuando y al final pues digamos hay otros 15 o 20 segundos que dejo el chelo y vuelvo otra vez hacia el móvil pues esos segundos los he ido cortando con FFMP desde la propia línea de comando y después hacía una conversión rápida a 720 con handbrake y vídeos de que estamos hablando de vídeos de 400 500 megas dejarlos en 60 80 100 megas ¿no? que eso ya es algo que podía permitirme subir ¿no? o sea que son herramientas que las puedes ir combinando y la verdad es que dan un resultado estupendo ¿no? y en fin ahí queda ¿no? después ya queda también a las necesidades de cada usuario ¿no? avanzando lleva 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 FFMP o sea digamos las librerías que están que son la vk y demás esas con todas las de FFMP y luego si queréis un frontend así directamente en QTE de FFMP hay dos uno que se llama QWIN FF y uno que se llama WIN FF y un QTE que ambos son dos frontends en QTE estamos aquí en la familia de KDE y las primas son QTE pues son frontends como digo para o sea sería una especie de handbrake pero en QTE pero bueno que también está muy bien el handbrake tampoco no, no, no pues bueno bueno es también conocerlo la verdad es que FFMP para cortar sí lo he utilizado pero ya para conversión hace como 15 años una cosa así ya lo utilicé que me acuerdo que lo he utilizado para pasar los vídeos a formato DVD y tal y ya con aquello tuve bastante con aquello tuve bastante que aquello la línea del comando era FFMP y no sé cuánto y aquello te tirabas como 10 minutos nada más que para meter toda la orden correcta y que aquello te lo codificase bien o sea que ya agradezco muchísimo que existan herramientas como handbrake y el resto que tú has comentado Dani seguimos avanzando porque ya llevamos aquí un buen 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 rato y tenemos que ir terminando que se nos va haciendo tarde y aparte que tampoco queremos que esto sea interminable otro tema importante también dentro del vídeo y que todavía no habíamos hablado del todo de él es el tema de la animación hemos comentado algunas cosas de animación en 3D con Blender pero bueno también existe la animación en 2D y nada Blender efectivamente lo hemos dicho nos sorprende todos los años con los bonitos cortos que hacen este de sprint famoso que hemos hablado antes por ejemplo el Bunny Bricks me parece que era el del conejo que lo habéis dicho vosotros también el nombre antes y bueno he estado mirando y hay un buen ramillete de aplicaciones para crear animaciones en 2D yo pensaba que prácticamente no había digo uy esto vamos a encontrar muy pocas pero no no veo que hay un montón pero bueno incluso he visto alguna para crear la típica animación del hombrecito con el palito y bueno una breve lista por nombrarlos pues tenemos MV2D Katun o Katun que sería a lo mejor en inglés bien dicho Pencil IAS Animator Open Dialed Pivoc Stick Figure Animator esta la voy a decir de aquella forma Stick a Z vale Synfig y OpenTone Z y después me he encontrado también todos estos libres todos estos libres sí sí y además me he encontrado una grata sorpresa que Pixar tiene liberadas varias herramientas una es Renderman y otra es Universal Stain Description que además hay que recordar también la especial vinculación que tiene Pixar un poco con el software libre que de Toy Story salen los nombres de las versiones de Deviant y además que ellos usan internamente Geneulinus para hacer todo el tema de la animación y bueno en fin pues un poco eso y Pixar digamos un poco que que apoya ahí ese tema del software libre por otro lado tocándonos de cerca Crita también hace animaciones Dani no sé si tú sabías que Crita permite la realización de animaciones tengo pendiente esto también para en el siguiente en el siguiente enclaustramiento prometo hacer el máster de Crita y ya pues vendremos aquí a hablar de Crita que ya le está vamos a decir para unas cosas digamos que yo no utilizaría Photoshop porque con Crita iría sobrado pues yo lo he estado mirando lo de animación en Crita y es más sencillo de lo que parece yo no lo haré nunca porque mi hijo llora cuando le hago un dibujo con razón pero bueno he estado viendo cómo se hace y realmente es bastante sencillo intuitivo rápido y los resultados son espectaculares de hecho hay una serie lo pondremos en la nota del programa que es un señor que le llama Let's Animate de un tal Ted Anton o algo así o Anton Ted o algo así que lleva creo que unos 17-18 vídeos que muestra pequeñas animaciones hechas con Crita y no solo muestra el resultado final sino muestra cómo lo hace poco a poco y los resultados son realmente espectaculares recomendado para todos y básicamente lo que hace es utilizar con una capa solamente una capa y varios fotogramas las hace toda toda la animación sencilla sin utilizar bueno se puede hacer sencilla lógicamente después ya puedes complicarlo lo que quieras con efectos y demás pero es recomendable Crita creo que ahí también también se está ganando su sitio en el mundo del software yo voy a hacer una petición quiero un corto de animación o un bueno ya un largo sería mucho pedir pero yo quiero un corto de animación de Piper y Carros el cómic que saca David Rebois creo que dicho bien el apellido y que es una maravilla que yo recomiendo a todo el mundo me encanta ese cómic y yo quiero que alguien haga un corto o un medio o un largo con Piper y Carros la verdad no sé si lo leéis nosotros el cómic pídeselo al de Let's Animate a ver que si te hace caso me la apunto para ponerle la petición y bueno sobre la lista que ha dicho Rubén yo sinceramente no es la primera vez que he escuchado hablar de ella pero Baltasar ¿tú conocías alguna de la lista que has mencionado y bueno y para hacer 3D aparte de Blender? de 3D aparte de Blender no me suena ninguno y respecto a hacer animaciones por eso he preguntado antes si eran libras o no porque todas las que yo conocía y que me han ido utilizando en mi colegio todas eran vía web y creo que privativas con lo cual por eso me ha sorprendido mucho esa catarba de aplicaciones que ha ido nombrando Rubén que por cierto me tendrá que pasar la lista para ponerlo después en la nota del programa y después evidentemente proponerse a mis alumnos porque una de las cosas que más les encanta a los niños es intentar hacer sus animaciones o sus cómics y demás lo cual tenemos otra vía de entrada para convertirlos vamos la lista la he sacado bueno he hecho una pequeña búsqueda me han salido unas cuantas y en un momento determinado he llegado a la Wikipedia y le he puesto lista de software de animación donde he pinchado y además tiene las dos clasificaciones libres y no libres o sea que tampoco es muy difícil de llegar sí, sí, es cierto pero en mi colegio como directamente las utilizaban en web es el problema que tenemos cuando en los colegios tenemos pocos poco poco tiempo de informática diríamos eso que al final el profesor ha aprendido una por la razón que sea y utiliza esa y evidentemente como eso de la ética del software libre no está del todo implementada en el profesorado por razones pues un poco tristes pues ahí se queda y lamentablemente bueno ya no nos podemos detener mucho en todo esto que aunque ya se ha mencionado el trabajo del subtitulaje también lo podemos realizar con estas aplicaciones ahí Aegisu si no me equivoco es quizás la referencia dentro de software libre Baltasar que se puede subtitular con Caden Life pues ahí me has pillado se la paso a Dania de si el remata bueno a ver a ver Caden Life a nivel de subtítulos digamos que no está preparado para para coger digamos formatos entre comillas estándares y subtítulos porque eso suele ser más para trabajar a nivel de idiomas o sea básicamente en subtítulos de idiomas hay como tres maneras de hacer las cosas una que es que tenga estudiar un vídeo con los subtítulos incrustados dentro del vídeo con lo cual eso no es demasiado interesante porque ya luego si quieres separar los subtítulos no puedes hacerlo o sea tenías que hacer una cosa de tratamiento pues por si yo pues por inteligencia artificial o lo que fuera con un caso más complicado otra manera es tener un canal aparte dentro del pichero del vídeo que esa es la buena porque digamos que esa es la que te permite luego pues cambiar de subtítulos a otro idioma o lo que sea y dentro de esa modalidad hay dos vamos a decir una que es que ese canal de subtítulos sea pues un canal de subtítulos ya renderizados o que sea vamos a decir en texto o en formato pues vamos a decir tipo html o semejante entonces lo que digo es caden live no tiene la posibilidad de coger pues eso pues si generar por ejemplo un formato srt o semejante de subtítulos vale pero bueno en principio siendo así tampoco pasa nada porque como digo la mejor opción es la de montarte tú un vídeo que tenga un canal específico aparte para ti para text para subtítulos pues por ejemplo pues en txt o otro formato semejante entonces bueno eso al final sería si haces el vídeo con caden live y si quieres subtitularlo a no sé a otros idiomas pues simplemente con el like y sub lo que haces eliges un formato concreto que quieras utilizar y le metes pues por ejemplo ese canal de subtítulos en txt o en html lo que sea se lo metes convirtiendo a otro contenedor que sea por ejemplo pues matroska webm que transmite totalmente ese tipo de asuntos pues la verdad que con todo lo que has comentado tanto ahora y antes yo por mi parte estoy aprendiendo una brutalidad pero bueno ahora que finalizando el podcast ya lo hemos comentado que has realizado varios tallares sobre caden live ahora te dejamos un largo y tendido para que nos cuentes sobre la experiencia en los talleres cómo han sido si han quedado grabados o qué le aparece a la gente el taller y la aplicación vamos lo que quieras contarnos bueno pues un poco así en plan resumen vamos a ver he dado dos talleres para gente bueno tres talleres para gente activista para gente por ejemplo de ISF uno fue por cierto de ingeniería sin fronteras después ha habido otro taller para gente de Colombia también activista de datos humanos después ha habido dos talleres para profesores de la universidad pública uno en castellano que es en euskera y otro taller más ha sido más para público vamos a decir empresarial y entonces bueno pues en general la gente acaba muy contenta la verdad es que tenemos un problema que es que hacemos estos talleres durante cinco horas son una introducción a todo el tema más bien técnico pues de contenedores codex y demás después hacemos una parte que es de cadena en live otra parte de OS estudio y en cinco horas pues la gente se queda un poco casi casi con ganas de más porque no da tiempo a hacer como es debido o sea al final te pones a explicar y a ver ejemplos y demás pues tendrías como más que tendría falta más tiempo vamos a decir pero bueno como digo antes pues es una buena manera de quitar el miedo al mundo del software libre bueno no solamente quitar miedo sino que la gente acaba contenta y también pues puedes un poco hablar de ese tipo de temas de software libre porque sí porque no qué ventajas tiene y demás esto pues igual con todo el tema del llamado pirateo pues tampoco tiene mucho sentido porque igual hay gente que te dice pues yo es que el Adobe After Effects me lo he fusilado y con eso ya lo tengo vale pero digamos que si vas a hacer las cosas como es debido o no solamente por eso sino ya por por filosofía y por ética si optas por un modelo que sea más de bienes comunes y demás pues desde luego el software libre es la opción buena y pues una manera muy buena de vender eso es el KD Live y el OBS Studio y programas semejantes Inkscape también por ejemplo es un buen programa desde luego Kripta también es un muy buen programa yo creo que a nivel de ahora de ediciones vamos a decir no vectorial sino de edición bitmap yo personalmente me quedaría igual está mal decirlo así porque parece como que estás expresiendo al amigo IMP pero hoy en día hago más cosas con Kripta que con Git desde luego sí pero yo creo que la orientación es distinta porque Kripta no tiene todas las capacidades que tiene Git para hacer retocos fotográficos y me hace gracia eso que comentan que yo he fusilado X aplicación propietaria vamos en ingenieros sin fronteras hacen eso para coger y matarlos y bueno como anécdota comentar que estuve yo a punto de meterme en ingenieros sin fronteras y en la decisión que hubo en Hongawa he tenido algún contacto incluso con ellos y todo o sea que es curioso como viene todo esto porque además creo que Jorge también está trabajando con ingenieros sin fronteras allí en Galicia o sea que veo que ingenieros sin fronteras que yo pensaba que se había acabado y por eso salió Hongawa pues sigue por ahí adelante y perfecto me encanta que ingenieros sin fronteras sea una organización que esté viva y funcionando y haciendo cosas Baltasar siguiendo un poquito con todo este tema de las formaciones y tal pues parece que tú también has estado por ahí haciendo alguna cosilla ahí con KadenLive últimamente ¿está KadenLive preparada para nuevos usuarios o qué? ¿cuál ha sido tu experiencia? anda cuéntanos un poco pues lo comentaba al principio del podcast pero claro como llevaremos una hora y pico la gente no se acordará ya pero dos profesores digo numeritos uno con Linux con KadenLive y Salsu feliz la chica y otro con Windows 1 y 3 bastante lamentable empezaban a hacer sus minutos con programas de edición de vídeo no lineal me atreví ponerles el KadenLive a los dos uno en versión Linux versión versión Windows y afortunadamente la experiencia ha sido buenísima para los dos el proceso ha sido rapidísimo el proceso de renderizado ha sido rapidísimo y he sorprendido muy bien también por la experiencia además les pregunto si hayas directamente porque ya no sé qué vamos a hacer este podcast ¿vale? estaba en ellas también muy felices porque les había resultado sencillo y no se había colgado en ningún momento con lo cual es súper estable y demás y bueno también he hecho pinitos con KadenLive con alumnos los que tenían que utilizarlo para renderizar sus cositas y para hacer sus vídeos científicas un tema bastante interesante para visualizar el papel de la mujer en la ciencia que muchas veces está súper súper menos creado y los alumnos que sí que ellos quieren utilizar sus aplicaciones Android con su mosca y piratilla o lo que sea pero al final como tienen que pasar por largo utilizaron KadenLive y al final pues quedaron convencidos de que era una aplicación que como al mínimo ya la conocían y podían tener en cuenta en futuras en futuras aplicaciones de hecho y con eso termino cada X graduaciones se ponen en contacto conmigo y me preguntan ¿qué programa era aquel con el que hicimos aquel vídeo para hacer para la clase de biología? KadenLive ah vale vale pues a mí lo puedo utilizar con lo cual pues la verdad es que utilizar esta aplicación con los alumnos es una aplicación que les va que casa muy bien con su estilo de vida con su son muy visuales y al final les gusta mucho y creo que es una una muy buena aplicación para el proceso de enseñanza y aprendizaje sí y además es importante adoctrinar desde pequeños ¿vale? si me permitís la pequeña broma bueno Mari Carmen visto lo visto Dani que se ha hinchado a hacer talleres Baltasar que también ha hecho sus cosas pues tendrás que pensarte tú también hacer algún taller de KadenLive o enseñárselo a alguien aunque no te lo pidas ¿no? bueno teniendo en cuenta que yo no lo he usado apenas ahora mismo yo no estaría capacitada pero sin duda si en cuanto yo sepa y pueda aportar difundirlo de cualquier forma ya he podido contar que es una herramienta bastante sencilla de usar para lo potente que es no no da excesiva complicación y que además ante cualquier duda está la página su propia página que tiene documentación wiki y demás que le echa un vistazo y la verdad que también ahí aclaran cualquier cosita y por lo dicho sin duda yo en cuanto pueda pienso ayudar a difundir todas las aplicaciones no solo que hagan live pero sí y bueno para cerrar el podcast como es habitual nos gusta hacer un repaso por las distintas comunidades y recursos existentes en el tema tratado Dani ¿hay comunidades específicas sobre cada live y edición de video en general? bueno pues tampoco te sé responder esa pregunta pero lo que sí veo es bueno pues en la calle store sí que desde luego suele haber de vez en cuando aportaciones de gente que manda recursos por ejemplo temas de temas de vamos a decir elementos para diferentes efectos o por ejemplo temas de títulos de formados de títulos y demás eso sí que suele haber y luego bueno pues a nivel de lo que se desarrolla pues sí que hay gente que está por ahí que se ve que hace aportaciones a nivel de cómics y demás pero poco más que decirte digamos tampoco estoy yo dentro si me gustaría poder estar dentro y si hubiera eso luego pues una posibilidad de estar digamos más cerca de los desarrolladores pues estaría fenomenal todavía no me ha tocado creo que hay por complementar un poquito lo que estaba diciendo Dani creo que hay un grupo de Telegram de KDE de KDE Live creo que hay un internacional y creo que hace poco se abrió uno en castellano porque lo anunciaron en el Cañas y Brava y lo estuvieron comentando ahí o sea que me imagino que estarán enlistados en algún sitio y si no pues alguna búsqueda lo puede llevar ahí a mí ya que bien y Baltasar supongo que los recursos más fáciles de encontrar para iniciarse en esto son cientos como ya he mencionado si no miles y vídeos que también encontramos en YouTube ¿qué más podemos encontrar por ahí? ¿algún banco de vídeos o al igual que hay bancos de imágenes o algún recurso que pueda utilizar alguien que esté iniciando un proyecto y necesite de vídeos? yo en principio recomendaría una serie de vídeos no recuerdo el mismo nombre que es lo que me sirvió para hacer tutorial para aprender a utilizarlos y yo creo que con eso más o menos ya va sobrado después de utilizar mi serie de educación tiene un repositorio de vídeos que hay para utilizar utilizar Pixabay en modo un modelo de licencia libre para tener un repositorio de imágenes legales y de licencia etcétera lo demás creo que a base de vídeos te puedes te puedes pues si no lo que decían antes al telegram cada en live lo estaba mirando mismo y sí que está aquí y que tiene su vista y por supuesto si danil nos pusiera sus clases en abierto los vídeos que hacemos sabemos grabarlos y no he dicho antes la verdad es que no sabría decir quién tiene los vídeos porque cada vez lo graba una gente distinta y tal por ejemplo en la 10 f sí que se grabaron pero eso sería cuestión de hablar con la gente y ese efecto más yo lo que haría sería más igual si juntáramos a gente suficiente o sea no para dos o tres sino en plan para 20 gente que esté interesada en cada en live iguales de la gente de Canal de Cadena Español lo que sea vamos estaría encantado de hacer un un tallercito eso por supuesto que sí o en persona bueno en persona más de mi team pero bueno que danil que yo te cojo la palabra rápido que con el hard lab tenemos una experiencia en hacer talleres ya en línea y lo que sea o sea te la cojo la palabra rápido ¿sabes? montamos dos talleres de dos horas pero en un pispás o sea que además precisamente en el hard lab de Almería seguimos un poco con la tónica de intentar ir haciendo cosas una vez al mes o sea que vamos que te cojo la palabra pero rápido el tirón en agosto espero ir a Almería entonces tampoco me importaría el hacer ahí un taller presencial para no perder también las buenas costumbres eso estaría mejor porque ahí ahí sí que sacas más partidos yo creo pues entonces ya está yo creo que has firmado tu sentencia pero en este mismo momento ¿sabes? vamos vamos entonces a ir hablando para ver eso del taller de Cadenlai seguro bueno chicos llevamos ya dos horas y cuarto más o menos de podcast ha llegado el momento de cerrarlo porque en algún momento tiene que llegar ese momento y nada más cerramos ya entonces aquí donde como hemos visto pues el software libre tiene una vez más pues mucho mucho muchísimo que ofrecer casi diría diría y sin temor a equivocarme que cuando empezamos a mirar todo este tema del vídeo para preparar el guión y tal nos hemos encontrado con mucho más de lo que esperábamos entonces el software libre tiene mucho que ofrecer aquí en edición de vídeo y en tareas relacionadas con el vídeo donde además cuenta con herramientas muy potentes quizás no a la altura de las privativas pero muy muy cerca de ellas e incluso pues también nos llevamos alguna sorpresa como esa liberación de herramientas por parte de grandes estudios como Spissar que hemos comentado dando respaldo con ello incluso a esa forma de hacer del software libre donde las personas accediendo a esas herramientas son capaces de ayudar al resto de sus congéneres usando aprendiendo y a veces enseñando como es el caso de nuestro invitado de hoy de Dani esas herramientas pues bueno y con esas herramientas dar cabida a sus propias ideas y proyectos mientras hacen esos proyectos esa idea consiguen ayudar a los demás y a los propios proyectos esa es la gran versatilidad que tiene el software libre su gran ventaja y sin duda es la base de su filosofía y aquí volvemos digamos un poco a encontrarnos otra vez ese mismo caso que prácticamente y si no es prácticamente lo que nos encontramos cada vez que hacemos un podcast temático sobre un tema que el software libre al final devuelve más de lo que da y al revés y da más de lo que recibe es un poco como una realimentación continua y con esto sí terminamos ya el fin del programa de hoy terminamos el octavo capítulo de esta sexta temporada de Bosca de Cala de España no sé si queréis añadir algo más que no tenga relación con el tema de hoy o algo más sobre el tema de hoy si hay alguno pues es el momento ahora de hablar de comentar alguna cosa bueno yo lo único agradecer la invitación porque al final es una manera de seguir difundiendo este tipo de asuntos y demás y bueno pues lo he dicho también que si estáis animados y animadas a organizar alguna cosa de estas pues yo vamos no 20 talleres pero un par de ellos pues uno presencial y otro en online ya podríamos organizar o igual no sé si igual sea mejor esperar a la academia pues igual digo por tener también hay un tema más para que la gente se anime a entrar o lo que sea podríamos hacer una cosa así y más perfecto yo creo que Dani te cogemos la palabra y yo destacar que lo mucho que ha cambiado el panorama en edición multimedia de new linux en estos últimos tiempos cuando empecé yo yo empecé hace unos 12 años la cosa estaba bastante complicada muy enrevesada había muchas cosas pero muy inconexas y ahora es todo lo contrario hay bueno todo lo contrario no siguen habiendo muchísimas cosas todas mucho más conectadas y todo es de mucha mucha mayor calidad y yo creo que que eso es otro triunfo de los software libre perfecto bueno pues entonces ahora sí yo me acabo de acordar de una cosa y la voy a decir y es que ya están a la venta las camisetas de la academia internacional que sabéis que este año se va a realizar en línea así que no os lo penséis porque están chulísimas vienen en un color muy bonito bueno no sé si habrá distintos colores pero yo la que he visto es en un color así morado oscuro y está la verdad que muy 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 bonita y bueno además ya sabéis que las tienen a la venta nuestros amigos de Freewear la gente esta familia Xulia y Ramón que prácticamente nos hacen todos los años prácticamente nos hacen todos los años las camisetas a nosotros y a mucha otra gente y además con una calidad excelente y con esto ya sí pues dar las gracias a Dani por haber estado con nosotros hoy muchísimas gracias Dani y a Baltasar porque ya esperamos también que estés algo más descansado y desocupado Baltasar gracias por estar aquí poco a poco empiezo ya a estar más liberado poco a poco muy bien Mari Carmen pues gracias a ti también como ya ya es habitual muchísimas gracias como ya he dicho antes gracias a vosotros muy bien y como siempre pues gracias a los que estáis al otro lado muchísimas gracias confiamos en que además estéis ya notando y agradeciendo las mejoras que estamos incluyendo a nivel técnico y la excelente labor de Jorge al que aprovecho también pues para aprovecho el nombre de todo el equipo que conformamos los podcast de KD España y incluso extensivo al grupo de comunicación pues muchísimas gracias Jorge por esta labor que está desempeñando con nosotros antes de marcharnos recordaros brevemente que contamos con un grupo de Telegram el KD Cañas y Bravas que lo hemos comentado también incluso a lo largo del podcast y que podéis encontrar nuestros podcast anteriores y este mismo próximamente en distintas plataformas como Archive.org Evoz Spotify estamos trabajando para que estén en otras plataformas también y nada las podéis encontrar ahí como siempre pues ya sabéis si os ha gustado el podcast pues dadle al me gusta el pulgarcito arriba y si os ha gustado muchísimo pues nada podéis suscribiros al canal que este año creo que tenemos el objetivo de llegar a ¿cuántos Balthazar? 700 suscriptores o ¿cuántos eran? creo que eran 700 creo es ambicioso pero bueno tenemos bueno bueno esto hay que cumplirlo hay que cumplirlo pues nada como os decimos os invitamos a que os suscribáis al canal y nada también os pedimos ayuda como os venimos pidiendo a lo largo de casi toda la temporada creo pues para que nos ayudéis a difundir estos programas y contamos con vosotros para llegar más lejos creemos que son interesantes hoy sin duda hoy sin duda nos ha quedado un podcast muy 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 interesante con todos los aportes que ha realizado Dani y Baltazar y Mari Carmen y vamos yo creo que este podcast es casi vamos una sesión de estudio completa ¿no? nada más muchas gracias por estar ahí un abrazo invitaros a que tengáis precaución amigos que recordad que seguimos con amigos y amigas evidentemente ¿no? recordad que seguimos conviviendo con un virus que se está se está viendo que es bastante persistente así que tened un poquito de cabeza tomad vuestras precauciones y hacerlo por vosotros y por todos los demás ¿no? nada más ahora sí gracias y hasta pronto hasta el próximo podcast un saludo hasta luego la música que hemos usado es Total Happy Up and Sunny de Sasha Ende se puede encontrar en filmmusic.io con una licencia Creative Commons atribución 4.0 han colaborado en este programa Rubén Mari Carmen y Baltazar como presentadores a los controlos técnicos y en áreas de producción Jorge Lama podéis encontrarnos en Twitter más todo en Instagram como kde barra baja hispana y en el grupo de Telegram kde cañas y bravas kde guión bajo canas bravas este podcast se encuentra licenciado bajo Creative Commons atribución 4.0